¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Fandestar Online 2 y hay que hacer historia. Pero bueno, hoy tenemos que hacer el modo Ultimate. Pero lo haremos después. Primero hay que hacer historia. Oye, ya que estoy de Teker, no tengo ninguna misión tuya contigo, ¿a que sí? O sea, que seguramente sí. De hecho no he hecho algunas que debería haber hecho. Estas son a nivel 75. Estas, si las hago sin querer, estaría bien. Matar a Ofanbansi a un guanada de dificultad difícil, que pfff. En algún momento las haré cuando sea Teker de primaria, pero bueno, ahora mismo estoy así, simplemente para hacer la historia. ¡Vamos a hacer la historia! Ah, sí, he subido un par de niveles y ahora tengo la Ex Revolsio esta puesta, la que se compraba por millas, que siempre está bastante bien. 90 de magia, 60 de ataque físico que lo utilizaré, 45 de HP y 3 de PP. Podrían ser más de PP, pero bueno. Algo es algo. Y ahora mismo las armaduras llevo puestas unas genéricas asquerosas porque con Teker no tengo para ponerme nada mejor. Mis armaduras decentes que tenía hechas, específicamente para Teker, con magia y con ataque a melee o algo. Y 10 de PP, importante el 10 de PP. En cada parte pues no las puedo usar en este momento. ¿Qué me piden? 430 de defensa de rango y tengo 401, vaya por dios. Bueno, pronto las podré utilizar porque eso va a ser una buena diferencia, pero ahora mismo para hacer la historia tampoco necesitamos mucho más. Vamos a hacer la historia, rápido, porque hay que hacer modo Ultimate hoy, definitivamente, que hay que hacer un par de misiones que necesito hacer. Pero antes, la fascinante y provocativa historia. ¿Dónde pijo esta historia? Aquí. ¿Por qué capítulo nos quedamos? 5 hecho, ¿verdad? Último fragmento. Tampoco es que los nombres de los capítulos... ¡Ja! Esto es un poco spoiler. Cosmogenic Arms rota. No sabíamos que era una Cosmogenic Arms todavía, de esas de las que hablaron. Lo sospechábamos, porque la historia es predivisible, pero sí, hemos encontrado una armacheta. Y ahora es encontrar la tercera pieza de la armacheta, pero en el continente de los dragones, porque ¿por qué no? En el continente flotante hay que ir a los tres planetas para encontrar los tres fragmentos por motivos. Pero bueno, sí. Ah, y a lo mejor había subhistoria que debería haber visto primero. No importa, ahora después la vemos. ¡Vamos, profesor! Sé que estás frustrado, pero no tienes que hacerlo a mí, ¿sabes? Además, ¿qué esperabas cuando te preguntaste a ellos de ser un sujeto de test? ¡Por supuesto que no! No tengo tiempo para esto. Ah, es tú. Yo he estado preguntando a los dragones por ayuda, pero hasta ahora han sido nada más de ayuda. Al menos, solo están ignorando a ti. Voy a tomar eso por ser atacado de la blusa. ¡Vamos, profesor, solo se olviden de eso! No hay investigación es worth being eaten sobre. Pero tengo que hacer algo antes de toda la vida en este planeta. Tengo que convencernos a ellos de cooperar con nosotros. Lo siento, no quería que se confundir por tanto tiempo. Si aprendo algo nuevo, seguro de que te debo saber. Cuidado. ¡Nos vemos en otra vez! Básicamente, la tía esta de los dragones, que le gusta experimentar solamente con los dragones por algún motivo. Ahora está en otra parte. Esto es parte de Andusia. O Anduskia, como lo han llamado aquí. Por cambiar cosas por cambiar. Le ha pedido experimentar con los dragones de aquí. Y evidentemente han dicho los dragones que naranjas de la China. Y están pasando de ella, le están haciendo el vacío. Y dicen, bueno, es mejor eso que nos coman, así que... Había... Ah, no hay historia secundaria. Hay solamente historia, historia. Ok, mejor. No hay subhistorias. Pero eso, básicamente que la tía esta sigue obsesionada con examinar a los dragones. Los dragones piensan que lo de los Fall Spawn es como una especie de... Infección. Pero dicen que no, que corrompería la vida de todo el planeta y acabaría con el planeta. Y eso, o sea que... Bueno. Que quiere colaborar con los dragones, pero no quieren los dragones. Que son vidas inteligentes que estamos masacrando cada vez que venimos a los planetas estos. Cosa digna de recordar. ¿Por qué? 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 ¿No? ¿No? Vení de tu tribu. ¡Viene por ahí otra vez! ¡Corre! Y eso es básicamente... Ah no, tengo que perseguir al draconiano este. Así, le pego una paliza... Este, a la otra, pero aún así persiste! Dile algo. Nah. Pues eso. Y aún le sigue persiguiendo. Pero no, persigue a los draconianos es más importante que hablar. Venga, me piro. cada loco con su tema de todas formas ¿no deberías poder hacerlo tú también? ¿no deberías haberlo? ¿no deberías haberlo, sabes lo que está sucediendo justo como yo estás luchando a sus impulsos incluso mientras hablamos claro si prefieres seguir adelante en tu camino y acabar con un saludo yo estoy dispuesto a respetar tus deseos Ah, me deseo de nada más que morir después de una batalla valiente No te molestes toda la piedra Tú eres el que te molestes la vida La piedra puede ser un concepto agradable Pero no cuando se utiliza como excusa para evitar tomando acción ¿O es tu piedra más importante que dejar toda la historia ser destruida? Stop de mentir a ti, Draconian I know you understand what's at stake Your kind is too wise not to see it Surely I don't need to tell you what will happen the day the berserk Draconians outnumber the same ones You say you people are capable of dealing with a false thought Swimpy and surely Not by myself As far as arcs ops go I'm a pretty poor example of one But fortunately we have this fine arcs op here with us I pale in comparison really I have heard your name from the end of high Why is this true? Is this true? Varias cosas Asia no, ayúdame a darle tratamiento que necesita este cabezota, no sé qué Ah no, necesito la ayuda de los de arcs, no sé qué La otra le explica que le están corrompiendo desde dentro las dark spawn Pregunta si eso es cierto, básicamente Dice ah no, no desearía nada más que morir después de una batalla Ah sí, pero morir aquí no serviría para nada ¿Quieres que los false spawn borren toda la historia o todo el planeta o lo que sea? Asia eres tú el que hablaban, o sea, refiriéndose a nosotros del salvador, de la tribu, de los Roy, no sé qué Las tribus estas en Amdusia son, pues eso, los del volcán son una tribu y los de aquí arriba son otra tribu Y como ayudamos al dragón de abajo, pues, nos conocen ya Y eso, que vamos a quitarle, vamos a curar al tío este, poco más Y dicen que somos el salvador ¿Por qué estás aquí? ¿Me persigues a todos los planetas a los que voy? No soy tu colega, colega ¿Quieres ayudar? Bueno, no hay mucho que ayudar con Es una search con novedades Me haría un profit muy rápido si realmente encontrara lo que sabes No que me despegue, por supuesto Estoy listo y raro para ir Solo quiero ser la persona que lo encontré, realmente ¿No piensas que es más cumplida de esa manera? En todos modos, gracias por mirar por mí, amigo Si, ah, he venido aquí a buscar lo que tú ya sabes Pero lo que tú ya sabes No sé si se refiere al fragmento de arma como estoy buscando yo O a la persona esa que buscaba Pueden ser ambas cosas, sigue buscando cosas, eso es todo Perdóname, estaba encerrando un poco No, 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 no me he perdido Yo estaba pensando, mi amiga Y luego descubrí que estaba encerrando y despegando en mi trabajo de arcs Yo pensaba que ella me iba a ser malo, pero ella estaba malo en eso. Ella me dijo no me superar. A primera vez sentí que me había perdido, pero luego esas palabras realmente empezaron a caer. Ella quería ser un operativo de arcs, pero no puede. Así que debería estar trabajando muy duro en su lugar, y todavía es tan frustrante. Es como si ella se siente que mi maldición es su culpa. Lo odio. No es su culpa. Es mi culpa. Estos siguen los dos con su drama. Ah, mira, solamente está uno de los dos esta vez. Ah, perdona, estaba despistado. No es que... bueno, no es... La amiga esta que tengo se enteró de que estaba haciendo el vago y saltándome mis deberes de arc, o no haciéndolos todos o lo que sea, vamos. Obviándolos un poco. Eh, pero... En lugar de cabrearse, si pensé que se cabrearía, pero en su lugar me dijo que me relajara y que no me lo tomara tan en serio o que... No me esforzara demasiado. Como, ah, al principio pensaba que estaba bien, pero luego me empezaron a molestar esas palabras. Ya que ella no pudo entrar, yo debería estar trabajando duro en su lugar. Pero... No recuerdo exactamente qué más había dicho. Eh... Debería estar trabajando duro en su lugar. Y no sé qué más. Algo más. No es importante. Es básicamente eso. Había dicho alguna frase más al final, pero no me acuerdo ahora mismo. Da igual. Ah, todavía es demasiado tarde. La verdad es que con alguno de estos personajes me cuesta mantener la concentración para enterarme de verdad en qué están diciendo. Y no pensar así en mi mente, así a saltate el diálogo, saltate el diálogo, saltate el diálogo, no es importante, pero... ¡Ea! 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 ¿Dónde está Xeno? ¿Estás juntos? ¡Ea me daría una pelea divertida al menos! ¡Ea una vez que él no le dañecemente. ¡Qué maldito! Como siempre, él nunca tiene ningún ayuda cuando el empujo viene a enfriar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ea realmente no ha cambiado un poco! ¡Pero podría simplemente romper un rato raro! ¡Me wonder quién te saldrás como! ¿Xeno? ¿O yo? ¡O yo! ¡Estoy p***o en mi mismo esperando para encontrarlo! ¡Vale, Xeno! Cada uno con su tema, definitivamente. ¡Tú, calla! Estás como, ¡ah! ¿Podría hacerme una buena pelea? No, todavía no estás preparado. ¿Dónde está Xeno? ¿No ibas con él? ¿No vas con él normalmente? Así, ¡ah! A lo mejor podría pelear con él. ¡Ah! No ha cambiado nada él, de verdad, desde... Desde tantos años, desde tantos años. ¡Eh! Me pregunto a quién saldrás, si a él o a mí. No puedo esperar para descubrirlo, básicamente. Y la otra, no me pregunte sobre la relación reggaeton-julticino, porque no me importa. Y digo, nadie te ha preguntado. Pero bueno. La que faltaba pa'l duro. ¡Tú, buscar dragones! Por lo menos estás en el planeta adecuado esta vez. No me preocupes. 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 Es fascinante. Tienes más que solo sensaciones. Tienes muy alto propósito en otros aspectos, también. De nuevo, nadie... Pensaba lo contrario. Ahora me haces pensar que sí. ¡Esta parece de la nada! ¡Ah! Estaba... No... No me prestes atención. Que no te habíamos visto todavía. Pero bueno. Da igual. Eh... Solo estaba viendo como peleabas. Como referencia. No... Eh... No te preocupes por mí. Yo también... O sea... Yo también soy... Soy... De Arx... En cierto modo. Así que básicamente estamos en el mismo bando. No te deberías preocuparte mucho alrededor mío. O sea, no... No desconfíes. Es como... Nadie está... No... Si sacas el tema tú sin que nadie lo saque antes... Es cuando sospechas. Es como cuando... Pasa algo y dices... Yo no he sido. Pues entonces es como... Sin que te hayas dado cuenta de que haya pasado algo. Es... Te hace sospechar. Ah, sí. Dragones. Entonces... Ah... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pensando en casa. Es la traducción del nombre del capítulo, pero... Ok. Ah, bueno, sí. Siempre los mismos, ¿eh? Bueno, mientras no esté en paz y tía por ahí con la voz esta rara, me conformo. Oh no, persona haciendo cosas de persona. Ese maldito dragón ha debido esconderlo, eso es toda la frase, eso es toda la escena. ¡Hombre, mira! ¡Más gente! Por suerte parece que va a haber poco diálogo en esta ocasión. En este capítulo. ¿Cómo sabéis que el arma está aquí? La hemos... Hey, um, esta línea de conversación me preocupa. Vamos a ir. No quiero estar en un lugar terrifo como este. No quiero estar en un lugar terrifo como este. Ah, maldito para ti, estamos aquí para buscar cada nook y crána de este lugar terrifo. Así que... ¿Quieres volver a la sola, o...? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Lo que es demasiado peligroso. Sí, claro. Bueno, hey, desde que nos hemos ido a la otra, todos nos quedamos juntos, ¿no? Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a buscar? Hola. Cálmate, tampoco es que haya cambiado la postura demasiado. Están son... un mensaje para ti. Está muy bien que espera por ti. Si te ves el enemigo, las cosas nos dicen que hay algo que les se confiere a ti. Mi camión es por el suelo. No te empiegar. Tú eres capaz de ir o no ir. ¿Echo? ¿Cuánto tiempo planeas acercarme a mí? ¡No estoy acercarme a ti! Estaba teniendo a ti porque pensé que podrías ir a él. ¿Qué tipo de idiota de braindad te crees que soy exactamente? Eh... ¡Qué casualidad encontrarnos! Eh... Aquí es donde decían que estaba el arma. No sé quién ha dicho ni cómo hemos detectado que el fragmento del arma estaba. Así que vamos a buscarlo. Decide por dónde vamos. Entonces aparece el dragón. O sea... O sea, ¿es un enemigo? O sea, quería darte las gracias porque has salvado a nuestro clan. Hay alguien que te está esperando. Eh... Yo ya he cumplido con mi deber. Eres libre de decidir si vas o no vas. Eh... Y el otro es así. Ah, relájate, no sé qué. La otra... Ah, bueno. Y dice no así. Bueno, ¿cuánto tiempo piensas estarte agarrando a mí? Si no me estaba agarrando. Estaba... Estaba... Eh... Sería conteniéndote. O sí, agarrándote en realidad. Sería también. Para que no le fueras a atacar al dragón. Así, ah, ¿cómo tan tonto piensas que soy? Y eso es todo. Pero básicamente alguien nos está esperando que hay algo que nos quieren confiar. En las palabras, el fragmento. Es evidente que nos quieren dar el fragmento. Así que vamos a buscar el fragmento. Y ahora supuestamente vamos con estos dos, me parece, todo el rato con Zino y con Echo. Sí, ahí vamos. Porque esto era una misión. En el original esto era una misión, en la que tenías que ir con ellos dos. Parece que estaban esperando por ti. Ah, y... Echo dijo antes que esta zona era terrorífica. No sé si por los dragones, o a lo mejor le dan miedo las alturas o algo así. Técnicamente es un continente flotante. Y olvidaba el pequeño detalle. También Zeno comenta... Así es como hablan los dragones, aunque bueno, es más como telepatía o algo así. O sea, que cuando hablan... Lo de mover la boca... Mira, por ahora por una vez tiene una excusa para que mover la boca no coincida para nada, en absoluto. Con... Con lo que dicen. Y sigan moviendo la boca... A lo mejor están mascando chicle. Pero claro, esos los draconian tienen excusa porque hablan por telepatía. El resto de personajes que no coincida absolutamente nada. La voz con el movimiento de la boca es aparte. Tú y el investigador pudieron tener un diálogo con la calma. Dime... Eso no es todo. Tú has abierto el camino para más progresar. Lo de acceso a mi pueblo. Para más poder... Todo aún solo sufrido con la cahota, en absoluto. Lo grande... Vimey. Vamos a dar vida. Tino. En el continente flotante, ¿qué crees que puedo estar esperando? Ah, sí, lo de las alturas lo había spoileado, lo han dicho aquí ahora. No gran cosa. ¿Así es a ti al que estábamos esperando? No, yo también vengo con información. Quería agradecerte a ti y a la investigadora lo de los dragones y poco más. Seguir avanzando y cosas que tampoco tienen mucho sentido ni importan demasiado. Y no sé si me salto algún detalle, pero bueno, básicamente continuemos. Y el otro así, ah, ¿cómo puede ser Ars con miedo a las alturas? Y ya está, porque la otra seguía con su rollo. Ah, sí, ah, ¿qué nos podrá estar esperando más adelante? Que como ya digo... Ah, bueno, mira, sí, ¿qué nos puede estar esperando más adelante? Por supuesto. Pero aparte es el continente flotante. Algún dragón. No me lo trae. No me da chile. Ah, bueno, no me da parece un buen video. No, no estoy aquí para hacer amigos con vosotros, pero la pagación de los pagos es un punto de orgullo para nosotros, eso es todo lo que hay en esto, no te pierdas ni idea Sí, he escuchado esa palabra antes ¿Qué fue eso? No, 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 nada, nada de todo Ha, te esperaste, solo estamos aquí, pero hay más falsas, intenta mirarte a ti mismo Hey, es el maldito de la tundra De todos los momentos para que ellos muestran su cara maldita ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te deseas ir a Trachorio sin permiso? No te esperaste, te haré, te mataré Bueno, bueno, supongo que no solo cambiemos de esto Habla de intimidar ¡Suscríbete al canal! ¡Las intenciones son buenas, pero este es el obligatorio momento en toda historia así con tantos tópicos en la que algún personaje tiene que sacrificarse para que el resto puedan continuar! Es básicamente lo que ha pasado. Eres un draconian genérico. Te doy dos hostias de vida y probablemente ya no consigas retrasar mucho más a nuestro perseguidor. Pero bueno... Es que eres un genérico. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tienes dos hostias contadas. Nos encontramos con el tío este. Ah, todavía no se ha aceptado. Voy a repagar mi deuda con vosotros porque repagar las deudas es cosa honorable para nuestro clan. Os están esperando aquí más adelante. Pero cuidado que hay Falzpawn por ahí. Y entonces aparece Darfalz persona. Bueno, técnicamente no sabemos que es un Darfalz, pero todos los que van con ese traje son Darfalz, así que... No es una cosa que sepamos aún. Pero bueno, es persona. Pero es Darfalz. Y ya está. No hemos visto a ningún Darfalz todavía en la historia, claro que sí, en el juego. Pero bueno... Es persona. Eh... Así, ah, mira quién aparece con su fea cara, Zeno. ¿Cómo sabes cuál es su cara? Si van mascarado. Pero bueno, si aparece persona, así, ah, yo cogeré la espada y esas cosas... Así, no, os voy a matar. Así, ah, qué miedo. Eh... Y viene el tío este así, ah, le enseñaré modales y a respetar a nuestra especie. Y como ya digo, no creo que vayas a durar mucho. Eres genérico... Eres bicho genérico de... Muy poca vida. Y persona, pues hombre... Tiene más ataque y más vida que tú. Pero uy, yo lo retraso. Realmente no debería retrasarlo una mierda. Pero bueno, sí, nos dejará hacer esta misión. Vamos a ello. Aunque realmente tendría que durar dos hostias ese tipo de... De... De Draconian. No. 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 Esto no va a demostrar nada, pero bueno. Vamos para allá, y como siempre no me he fijado, si estoy bien equipado. Debería, la última vez jugué como Tucker porque hice historia también. Ya veremos. Ah, no tengo técnicas de oscuridad para este. Pero bueno, voy a ir a Melek. ¿Por qué tienes la voz tan floja? No te pega además para nada, aunque es parecida a la que tenía en japonés, tenía como voz de chiquilla esta... el Quartz Dragon, voy a darle a comer al mago, que lo tengo sin alimentar. Pon la cabeza, que soy bajico y necesito... Pegarte y tal... No, le puede quedar mucha vida a la hora. Sea por tiempo o por vida debería estar hecho en rango S, no pega una hostia nada más. Son los chetos de tener la clase secundaria de las 74 ahora mismo, y armas de 13 estrellas, que no deberíamos a este punto de la historia ni de coña, en el juego original japonés. Sí, además te hemos roto el cuerno, lo siento por eso. Aunque aquí lo tengas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 pero no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es igual que lo que tienes que hacer. No es igual que lo que tienes, pero tú siempre estás en la caja. ¿Hemos derrotado al dragón ese antes de que persona derrote a un tío genérico? Lo dudo. Último fragmento, ha sido fácil. No te lo crees ni tú, vamos. Te han hackeado la telepatía esta de comunicación porque... Supuestamente se ha retirado persona. El genérico ha podido con persona, vamos, ni de coña. No hay escudo argumental suficientemente fuerte para que eso ocurra así. Ea. Persona, ¿cómo eres tan patético? Y la verdad es que es una pregunta bastante... con más significado que podría parecer. Venimos aquí, nos habla una voz celestial, que es algún dragón por ahí en las nubes. ¿Qué importa? Así... Ah... Toma, tengo esto para ti, pero antes necesito comprobar si soy los suficiententes fuertes para poder utilizarlo. Baja el dragón con una voz de pito un poco rara. Le pegamos en el cuerno. Se va el dragón volando. Ah, pues tomar, tengo otro cacho del arma. Felicidades. Y el otro... Bueno, se pueden hablar de existencialismo un poco y de tontunas que no importan. La verdad. Y... Se comunica el otro que se ha ido persona, que se ha pirado. Si tú lo dices, será verdad. Pero vamos, no me lo creo. Y eso es todo. Eso es todo. No ha habido más. Sí, a lo mejor habrán dicho alguna frase, pero hasta no había tampoco mucha importancia en nada de lo que han dicho. Continuamos que cuanto antes terminemos con esto, antes metemos el modo último y que es lo que importa. ¿Ah? ¿Estás bien? Bien. ¿No deberíamos haber ido a entregar primero el arma? ¿Por qué sigo a tener estas pangas de ansiedad y nervios? Solo no lo entiendo. Lo siento. Estoy bien, realmente. Un pequeño nervios no me va a dejar. Me siento mucho más en paz ahora que estás segura. He he he. La mayoría de mis sentimientos malos nunca pasan en nada, ¿no? Eso es frustrante de su propio modo, por supuesto. Sí, lo sé. Me aseguro de tener mucho descanso. No quiero que te fredes sobre mí. Así es. Básicamente tiene como ataques de ansiedad, pero ahora estoy mejor viendo que estás a salvo. ¿Cómo es que todas estas...? Estos temores que tengo nunca llegan a cumplirse. Llega a ser hasta frustrante. Pero bueno, sí, descansaré mucho. ¿Cuánto tiempo ya hemos descansado? O sea, al principio de cada capítulo hay fechas. ¿Cuánto tiempo llevas descansando? Porque es bastante ya, ¿eh? Todavía le duele la cabeza y todavía tiene como golpes de ansiedad como que nos va a pasar algo. Que seguro que no conduce a nada, vamos. No hay de qué preocuparse. Ahora, espera un momento. ¿Qué tal si me dejas este fragmento? Lo podemos utilizar como pelota de fútbol. No puedo esperar a ver qué tipo de gloria este arma tendrá cuando se ha hecho. Mi corazón danza en excitación. No solo eso, ya puedo ver ideas para nuevas armas que se volvieron a la izquierda y a la derecha. Ojalá fuera cierto. No creo que nunca he sido más inspirado en mi vida. Hay tantas cosas que quiero hacer ahora. Pero también quiero acelerar y restaurar esta arma. ¡Oh, a la mierda! No tengo tiempo para estar hablando. Voy a volver a mi trabajo en el famoso. Dejarete saber de pronto, a pronto que estoy acabando restaurándolo. Solo dame el tiempo para hacer el trabajo. Tampoco nada que no fuera muy predecible. Así, ¡ah, por fin! Ahora poder restaurar el arma a su vieja gloria. Y no solo eso, sino que me están viniendo ideas de nuevas armas por todos lados. Aunque es mentira. Todavía no creas ningún arma. A ver cuándo. Necesito alas ya cuanto antes. La verdad es que me vendría bien. Así, bueno, no hay tiempo que perder. Voy a arreglar esto en mi laboratorio o lo que sea en Temis. Temis es otra de las naves. Supuestamente... Arx es una flota. Todas las naves que se ven supuestamente son las naves en las que está la gente. Por eso hay naves 1, 2, 3, etc. Y Temis creo que era la 128 o algo así. Para que se vea supuestamente lo grande que es Arx. Pero bueno, sí. Y ahora más cosas sin sentido. Crípticas. Y eso es todo el capítulo. Un nuevo Mátrix de Divergence ha nacido. Redresa el balance y descubre una respuesta. No importa cuáles pruebas te awaitan, tus descubrimientos eventualmente tendrán fruta. Tendrán el fruto que se supone tomar. Por eso, te deseo de apuntar sin desesperadamente, sin desesperación. Yo creo que este sea el camino que te lleva a la respuesta a la ruta de todas las cosas. Una nueva Mátrix de Divergencia, etc. Una nueva Mátrix de Divergencia, etc. ¡Ah! Sí. Hay una misión de emergencia. Pero pasa una cosa con esa misión de emergencia. Que es Hot Wheels. Esta es la misión que yo digo que es la peor de todas. Bueno, lo de la tía esa ha dicho que toma una nueva Mátrix de Divergencia, sigue haciendo el mamarracho por ahí temporalmente y esas cosas hasta que llegues hasta una solución. Eso es todo. Fin, básicamente. No, tampoco es más. Podemos hacer, porque quiero hacer modo Ultimate hoy. Pero podríamos hacer la misión una vez. Es una misión de las que se repiten. Da tiempo hacerla tres, cuatro veces, puede que más. No lo sé. Durante el transcurso de la media hora que dura una misión de emergencia. La vamos a hacer una vez para mostrarla. Pero esta es la que yo considero la peor misión de todo el juego. La única cosa buena que pueden llegar a dar son armaduras Saiki al matar a... Al este, a... ¿Cómo se llama? Joder. A... Giner Gune... Al jefe de Harukotar. Lo que sí que voy a hacer es cambiarme la clase. Y ponerme con el Force para poner modo Ultimate. Tendremos que ponerme al Force. Ah, claro. Han cambiado las cosas de la Fresh Find Shop. Ah. Iba a decir no hay nada, pero si os había visto esto antes. Esto va a ser interesante. Porque han puesto un límite de altura en el creador de personajes. Pero este es un traje que te hace el personaje mini. Así que... Lo de que pusieran un límite de altura para que la gente no hiciera chiquillas... Me parece a mí que... Se va a quedar en nada. Eh. Yo qué sé. Eh... Qué iba a hacer, qué iba a hacer, qué iba a hacer. Cambiarme el aspecto. Joder. Y... Ah, las armaduras se me ponen automáticamente. Maravilloso. Estas dos las puedo guardar en personaje. Y estoy más o menos con todo lo que debería estar. Tengo que irme a pescar. Vamos a hacer la misión una vez. Una vez. Solo una vez. Y no más, porque es que es una mierda. No tiene muy buenas recompensas. Y la única recompensa que pueden dar, de todas formas, la dan tan poco que es que no merece la pena. Y la misión es tan cansina... Tan cansina... Que no la voy a volver a jugar más. De hecho, creo que esta misión... Iba a decir desaparecerá dentro de poco. No, no tiene porqué. Pasará a misiones aleatorias. Como Magasu. Que Magasu ahora aparece aleatoriamente. No programado la mayoría de las veces. Pero bueno. A ver, cuanto antes se vaya la misión está mejor. Porque esta misión es lo peor. Si es que no merece la pena. No puedes matar tampoco muchos enemigos. Porque estás la mitad del tiempo perdiéndolo en otras cosas. Que ahora veremos. Y no da tampoco muy buena experiencia. Es que es lo peor. Pero bueno. ¿Quién quiere hacerla en Strahar? En Strahar por lo menos la gente es competente. Y mata a los enemigos rápidos. Pero en Superhar es una tortura. ¿Cuál es la mejor forma de subir de nivel ahora mismo en la versión norteamericana? Yo diría que Time Attack en Very Hard. Time Attack no, perdón. Advanced Quest en Very Hard. Porque los enemigos tienen nivel 60 como mucho. Se matan super rápido. Y... Y se hacen rápidas las misiones. Y puedes... Y además... Bueno. Solían tener más bonificación de experiencia la semana pasada. Ahora no hay bonificación extra para ciertas misiones. Pero... Aun así es una buena cantidad de experiencia. Advanced Quest en Very Hard. Porque se matan muy rápido los enemigos. Y ya está. Es que me parece... Las Advanced Quest las metieron cuando me parece que el nivel máximo... Vale. Al principio el todo era nivel 50. Así que los enemigos tienen nivel 60 nada más. Y dan bastante buena experiencia. Nivel 60 cuando subes el riesgo. Por defecto creo que tienen nivel 45 o algo así. Así que... Y suben... Dan bastante experiencia la verdad. Para llegar a nivel 70. Que es cuando ya deberías hacer simplemente cosas en... Misiones de emergencia en Extra Hard. En Streamly Hard. Para llegar a nivel 70. Yo recomendaría Advanced Quest en muy difícil. Porque la cantidad... Matas a los enemigos tan rápido. Que no merece la pena hacerlo en súper difícil. Porque vas a tardar más en matarlo. Y va a ser menos eficiente. En muy difícil se matan hiper rápido. Y ya está. Bueno. Quedan 10 minutos para la misión. ¿Quién quiere hacer la misión de emergencia? Bueno. ¿Quién quiere? ¿Quién estaría dispuesto? A hacer la misión de emergencia? En Extra. En Streamly Hard. O sea nivel 70 en adelante. Ahora que ya tenemos al personaje. Me hace nivel 70. Y luego. Después de eso. La vamos a hacer una vez. Como ya digo. Y luego vamos a pasar directos al... Al este a... Al modo Ultimate. Porque la misión esta. Es que ya digo. No tiene suficientes recompensas. Ni suficiente experiencia. Para que me merezca la pena. Pero imagino que habría que mostrarla. Bueno. Habría que. Os la podéis imaginar. No. No os la podéis imaginar. Pero vamos. Que no os perdéis nada. Tú estás a la... Ya. Tú estás. Pero tienes. Nivel 24. Y has preguntado. Cómo subir. Con nivel 24. Juega al juego normal. Ves haciendo todas las misiones. Ahora mismo. Nivel 24. Se sube a partir de... O sea. Hasta nivel 50. Se sube muy rápido. A partir de nivel 50. Hacer misiones en Very Hard. O sea. Hacer las Advanced Quests. En Very Hard. O sea. Pero con nivel 24. Juega normal. Se sube hiper rápido. No suele haber mucho problema. Mira. Aquí está. Gabriel. Hasta nivel 50. Yo haría. Simplemente. Con jugar al juego normal. Hacer misiones de emergencia. Suele dar bastante. Suele dar también bastante experiencia. ¿En qué bloque estamos? Estoy en el 97. Voy al 98. Que es donde nos solemos reunir ahora. Que lo había olvidado. Cambiarme de bloque. Hablando de todo un poco. Tengo aquí una Nox. Que estoy usando. Pero no tengo por qué usar una Nox. Ya que ahora puedo comprar por millas. Que ganamos el otro día unas cuantas. Ya que superamos el este. Puedo comprarme una Revolsio. De hecho creo que tengo una Revolsio guardada. Pero de otro tipo. Que conseguir random. Eso sería bueno. A ver si es verdad. Pero claro. Que no me he cogido Forza últimamente. Va a ser más rápido dar la vuelta. Hay demasiadas. Sigmas por la vida. Tengo Nox. Tengo un par de Nox. Esto lo utilizaré para mejorar las armas que tenga. No tengo entonces. Eh. Puedo comprarla. No es que. ¿Por qué no? Hacer ligeramente más daño al máximo. Es mejor. Además vienen con luz ya. Aunque no es esta Nox. Que tengo. De viento. Bueno. A partir de nivel 40. También se pueden hacer. Enverijar las estas. Las Advanced Quests. Eh. Tú. No recordaba esa frase. Esto. Vamos a guardarlo. Las armaduras equipadas. No sé por qué me faltan monomates. Muchas gracias. Y ya está. Cinco minutos. Venga. ¿Quién está disponible? Jairo. Y este. Y Gabriel. Supongo que si estáis aquí es para esto. Aunque después haremos como ya digo. Modo Ultimate. Si no lo habéis hecho nunca. Y si alguien tiene un mago. Sería importante que fuera a coger las misiones de Clarice Clayce. Que no he ido a coger todavía. Porque las mostraré ahora cuando vayamos a hacer el Modo Ultimate. Por hacerlo todo juntito. Lo vamos a hacer una vez. Y no voy a prometer que no vaya a estarme quejando todo el rato de la misión. Porque sigue sin gustarme. Pero bueno. Habrá que hacerla una vez para decir. Y no la volveré a hacer nunca más. Es que ha salido muchas veces estos días. Esta semana pasada sobre todo. No esta. La anterior. Porque creo que era la semana donde metieron la misión. Y es que la hice una vez. Por recordar y decir. Ah jaja. Nunca más. ¿Compraste las Compound con Photon? Son 150 Photon Esferes. Prefiero ahorrármelos. Que la verdad es que. Podría haber hecho muchos intercambios. En lugar de Scoobes. Como ha dado Super Photon Esferes. Eh. La canción que está sonando por el evento americano. Es una canción del Phantastar Universe. Que han reciclado. No recuerdo exactamente de qué evento era. Pero es del Phantastar Universe. Seguro. Quedan cuatro minutos. Alguien más. Parece que no. Vamos a hacer la misión. No creo que voy a hacer esta misión. Ea. Y Glory Bates del evento donde se intercambian. Con. joder, ¿cómo se llama? Sia... Sia, sí. Me he olvidado del nombre y siempre aparecen todos los eventos. Que ya que estoy voy a coger las misiones que me faltan suyas. La segunda opción es tienda de las badges y aquí están las cosas. Especialmente... Y creo que no me lo he puesto todavía como favoritos. Ah, sí, me lo he puesto. Patinar. Pero bueno. Iba a hacer algo. ¿Tengo que cogir la experiencia? Sí, y tribus. No tengo cogido 150 de rare drop, pero para esta misión no merece la pena. Puede que tenga alguno encima. No. Ah, sí, lo que voy a hacer es... Voy a cumplir esto. Las dos misiones que me ha dado. Debería tener carne y patatas por ahí. No te crees que cinta. En alguna parte. Dos minutos para empezar. Entonces, por esto merece la pena... Bueno, merece la pena, entre comillas... El inventario solamente de objetos... El almacén de objetos estos de... De materiales. Porque la cantidad de cosas de esas... Es acojonante. Quiero dejar de... Ir patinando, que voy molesto. Patinar es el emote que han puesto por... El de festival, el de SIA. Es el nuevo. Esto se guarda... No viene nadie más, de verdad, ¿eh? Pero... Sí que necesito gente para el modo Ultimate. Bueno, supongo que vosotros los dos iréis al modo Ultimate también ahora. Ahora, cuando hagamos la misión esta... Me meteré al Discord que hay gente, creo. Había, por lo menos antes. No sé, ahora. Y el modo Ultimate simplemente es como una exploración libre, así que... No tiene más. Ir yendo al 98 para los de Ultimate, que ya digo, vamos, esto va a ser 5 minutos, ¿eh? Como un poco por ahí. Que no la voy a repetir, solo la voy a hacer una vez, literal. Es que no me puede caer más mal. La misión esta. Porque esta misión es como una exploración libre, que son los peores tipos de misiones. Excepto... Ni siquiera voy a poner mi... Mi este para que me suena nadie más a mí. Excepto... Dos cosas que ya iremos viendo, pero bueno. Le voy a dar al botón, si no le da a nadie, le doy yo. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor para todos. Especialmente para mí. Pero ahora mismo entre Ultimate... Entre Ultimate y esto es mucho mejor hacer Ultimate. Da más recompensas. A ver cuando ocurra. Pero hay dos eventos que van a ocurrir. Que no son nada entretenidos. Ah, necesito a Pepe. Y deberían empezar a ocurrir dentro de poco. Ahora cuando salgan lo comentaré. Pero bueno, prefiero que se vea. Es más entretenido. Entretenido y esta misión no son frases a lo mejor que congenien muy bien, pero... Es que, a ver, hay una cosa que a lo mejor la gente que solamente juega a la versión americana no comprende. En la versión japonesa... O sea, aquí las misiones cada semana y cada dos semanas están cambiando. Están rotando. Las misiones en la versión japonesa a lo mejor estabas dos meses jugando a la misma versión que casi siempre salía la misión de emergencia. Vale, esto. El suelo se intoxica y pierdes vida. Y si quieres desactivarlo tienes que romper estas mierdas de... Lámparas que la verdad es que la gente normalmente pasa de hacerlo porque es que no merece la pena. Siempre puedes andar por los tejados. Y tienes que ir persiguiendo a los estúpidos, como se llamen los bichos estos, que no me acuerdo y no me importa el nombre de este enemigo. Vosotros lo matáis rápido. Pero tienes que ir persiguiendo a las ruedas de fuego de ahí Hot Wheels. Y están desperdigadas por todo el mapa. La gente se separa muchísimo. Y eso es el único evento que va a ocurrir. Va a haber que perseguir ruedas. Todo el rato. Con el suelo intoxicado. Haciendo que la persecución sea más lenta y cansina. Ya todo el grupo está desperdigado por ahí. No se han matado a los enemigos eficientemente. No me gusta. Lo estamos cada uno por un lado. A ver si... Luego cuando sacaron alguna otra misión en Harukotar está un poquito más entretenida. Aunque las de Harukotar suelen ser un poco cansinas siempre, la verdad. Oh no, ha salido otra rueda y en lugar de luchar contra los otros intentará huir dando vueltas por el mapeado. La otra está cerca. Con un poco de suerte... No se va muy lejos. Pero esto ralentiza bastante el avance y por lo tanto la cantidad de experiencia ganada y eso. Ah, que eran tres ruedas, por supuesto. Y la otra rueda está a tomar por culo. Como no podía ser de otra manera. Por lo menos estamos juntos el grupo todavía. Pero vamos, que la cantidad de experiencia que dan no merece la pena. Los objetos que dan no merecen la pena tampoco. Lo único que es bueno es que al final aparece garantizado... Al final de la misión aparece garantizado un este, un... El jefe este que es como un samurai gigante. Pero para eso puedes hacer la exploración libre que también sale ahí. O sea que tampoco... He cogido un objeto que no sé cuál es. He cogido sin querer. Pero es así todo el rato. Hay que matar a cuatro rondas de ruedas y eso es todo. Por aquí resopla. Uy, tú, quieta, para... Y por suerte la gente lo está matando rápido, que si no... Esto en superdifícil es mucho más cansino. Porque la gente tiene menos nivel, menos peores armas y eso. Y usualmente los enemigos duran más, porque me equivoco, de botón. Y eso también ayuda. Por suerte en extrajar es un poquito más digerible. Pero sigue sin ser gran cosa. La misión de emergencia más... Y las voy a seguir llamando misiones de emergencia, por cierto, no de urgencia. Ya que misión de emergencia se abreviaría EQ y la misión de urgencia se abrevia UQ. Como las Ultimate Quest, que también se abrevían UQ. Y no sé a quién coño se le ha ocurrido cambiarlo. Especialmente si piensas que cuando hay una misión de emergencia, se iluminan todas las pantallas y el techo y todo eso y pone emergencia. No urgencia. Así que... Ah, bueno, sí. Ya están las rondas hechas. Falta matar a... Gune... ¿Cómo se llame? ¡Tú! Gine... Eso. Gigu Gune Gam. Una combinación de Ginnus, Gunes y cosas así y ya está. No la pienso volver a hacer. Lo mejor que este te podría dar sería armadura Psyche. No me ha dado nada. Lo normal es que no dé nada. Eso es todo. Y así... ¿Cuántos minutos hemos tardado? ¿Nueve minutos? ¿Tanto? Vaya. Pues eso. Cuatro veces se puede llegar a hacer. A lo mejor. Y no pienso volver a hacerlo. Nunca más. Es una misión que no merece la pena. Y esta experiencia que he ganado hubiera ganado igual de rápido seguramente en esta. En Ultimate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gente para Ultimate vamos a B98. Anda. Que nos hemos cambiado de bloque para encontrar grupo para la misión. Pero vuelvo a B98. Tampoco he cogido el árbol. Voy a cogerlo. Pero voy a B98 primero. Y nos juntamos en los grupos que sea. Vamos al Discord y vamos a hacer... Bueno, no. Antes de meterme al Discord. Para que la gente no interrumpa. Importante. Sí, sí, sí. Si eres mago... Venir aquí. Solamente funciona con force y con tector. O tecker. Clarice Clay's. La que hemos visto... O Clarice Cry's. La que hemos visto en la historia un par de veces solamente, creo. Nada más. Pero bueno. Tiene misiones que solamente se activan a partir de nivel 70. Y son estas tres. Forjar nuevas técnicas 1, 2 y 3. Luego eventualmente creo que tenía otras más. Pero bueno. Tenemos que derrotar a cualquier enemigo 70 enemigos. Excepto que tienen que ser 70 enemigos en la investigación de corrupción de Naverius. O sea, Ultimate de Naverius. O 70 en la Ultimate de Lilipa. O 30 y 30 en cada una de los dos Ultimates. Son misiones que hay que hacer. Matar enemigos utilizando técnicas. ¿Vale? En estas dos zonas. Básicamente con 70 en cada zona te vale. Pero son tres misiones que vamos a coger. Y tiene frases que nunca leo. Pero sí. Dirán cosas importantes probablemente. Pero estas son técnicas que una de ellas la vimos en el modo Challenge del otro día. Son técnicas combinadas. Una técnica es de... Viento y electricidad. Otra técnica es oscuridad y fuego. Y otra es luz y hielo. Y están bastante... Son técnicas chetas. Básicamente hay que rellenar una barra entera. Y estas técnicas que me puse aquí abajo yo en la barra de acceso rápido me las cambiaré. Por esas tres. Cuando las consiga tener. Porque con estas técnicas... Con estas el force mejora bastante. El force mejora mucho. Y básicamente vamos a tener que ir a las misiones de Ultimate a matar 70 enemigos de cada usando técnicas. Así que eso haré. Espero no morir mucho. En Ultimate meten hostias como panes. Pero como auténticos panes. Así que con suerte voy a ir un poco atrás. Pero tengo 824 de vida. Tampoco es para tirar muchos cohetes. Tengo 153 de PP que era lo que quería. Pero a lo mejor tenía que haber invertido un poco en vida. Nada que es lo peor que puede pasar. ¿Quiénes estamos para Ultimate? Ahora sí. Una vez que he cogido esas misiones y he explicado eso. Ya sé que me voy a meter al Discord y a ver quién estamos. Siempre que el sonido vaya. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Vale? ¿Quién quiere hacer UQs? Y por UQs me refiero a Ultimate, no Hot Wheels. Yo me apunto ahora en cuanto termine. ¿Qué estás haciendo? Yo todavía no tengo nivel. Bueno, nivel 70. Necesitamos, claro. ¿Hola? Tienen nivel. Tengo un dado a cabo, ¿eh? Cuando acabe la UQs me meto. Está loco, está haciendo Hot Wheels. Está subiendo el Summoner porque quiere farmear el Rappi para el día 2. Ah, sí. Además, que el Summoner es una buena clase de usar de primaria, ya que sube la secundaria más rápido. Pero bueno, ¿quiénes estamos entonces para ir ahora mismo? Luego ya os uniréis. ¿Ir al 98 cuando estéis o buscar el grupo? A ver, aquí estamos... Ah, pero el Kun Agüero tenía nivel 25, así que difícilmente... Estamos 3 aquí, conmigo 4. Así que vamos a ir entrando. Empezaremos haciendo Naverius. Cuando termine de matar los 70 de Naverius me saldré... No, perdón, perdón. Árbol, árbol, árbol. Sí. Que me se olvida. Que aquí puede... A ver, los mejores objetos que hay ahora mismo los dan aquí. Así que si cogeis rare drop, a lo mejor cuela. Perfecto placebo. Sí, porque en realidad ahora mismo nuestro algo, ¿cuánto es? 6. 6% Bueno. Algo es algo. Pero en realidad no hace falta... Lo que estaba diciendo en el directo, no hace falta que los mates tú, ¿eh? Lo de las técnicas no hace... No, ya lo sé, pero con spamear técnicas y que les toque con eso vale, me parece. No, con que los mate otro. Por eso digo... No, tienen que morir con una técnica. ¿Seguro? Sí, sí. Tienen que morir con técnica. Los magos. Simplemente con los magos que habían en la party. Sí, yo igual. Yo se lo dije a Monsi. Que lo hice en el primero. Lo hiciste de forma pasiva, básicamente. Pasiva. Yo iba de Braver y todos los magos que iban por ahí iban matando y me iban contando. Ah, bueno. Pues mejor para todos. Así se da más rápido. Aunque lo haga uno... Pero bueno, estas técnicas de todas formas solamente las he cogido con este personaje porque es el único mago que voy a usar. Las otras clases no van a ser magos. Y Bounzer no cuenta. Bounzer no puede utilizarlas. Así que... Si con Bounzer matas con técnicas, sí te cuentan. Ni la falsa clase de caster. Como es el summoner, que no puede utilizar las con Pong. Bounzer técnicas no las puede utilizar. Si puede, con la YPo. Te va. O de la Bounzer técnicas. Las que no pueden usar, las con Pong no. Yo creo que no, las con Pong no las puede usar. Nunca las ha podido usar. Ah, no, no, no. Las con Pong solamente el Teke. Teke y Force. Pero... El Bounzer la tiene catalogada como clase melee. Aunque... Sí y no, porque técnicamente es clase de mago. El símbolo es amarillo. El que sí es clase de mago es summoner y no... Y no las puede usar ya, pero solamente es Teke y Force básicamente. Las que pueden utilizar eso. Porque cuando en las japonesas te decían de desbloquear el giro, que necesitaba subir una de cada clase al 75. Braver fuera lo que la contaron como melee. Bounzer la contaron como mago, porque no estaba summoner. ¿O sí? Braver era de rango. No es verdad, perdón. Sí, Braver es de rango. Entonces pusieron a Bounzer de cuerpo a cuerpo, a Braver de rango y a summoner de mago. Vale, sí puede ser. Voy un momento a coger red-drop y esas cosas. Tengo experiencia no suficiente. Un momento. Porque tengo objetos de misiones. Esto lo voy a tener tirado a la mierda. ¿Qué misiones he cogido de eso? Luego miraré. Un segundito. Dame un par de estos. Dame... ¿Dónde están mis escubas? Un par de estos. Por cierto, las técnicas estas que voy a hacer las misiones para que me den. Técnicamente se pueden comparar aquí con photon drops. Con photon esferes, realmente. Aquí las últimas son 50 photon esferes para cada una de ellas. Zandión, Formeglion y Balansion. O como se quieran decir. Pero no tengo suficiente photon esferes y es una misión que puedes hacer fácilmente. Así que tampoco... Hombre, te vendrían bien a lo mejor en menos nivel, pero... No pasa nada. A partir de nivel 70 está bien. Dame un poco de experiencia. Dame un poco de rare drop. Y con esto estoy apañado. Y vamos para allá. Ahora sí que sí, esta es la buena. Aquí hay poca gente, así que no voy a darle a buscar en el mismo bloque. Me voy a buscar en bloques múltiples. Seguramente nos cambiará de sitio. Luego a ver cuando el resto de gente, cómo nos unimos. Si hay más gente para hacer ultimate. Yo como yo me iré ahora con el summoner. Vamos juntos. Que puedes unirte al mismo grupo que estemos. Pero bueno. Yo busco ahí donde en qué grupo está. Ahora mismo estamos... Va a cambiarnos de bloque. No sé dónde vamos a acabar. Vaya, este lo tienes que darle. Eso es. El lobby en el que estamos es el 98 normalmente. Bueno, normalmente. Cuando nos juntamos para hacer cosas. Nosotros. La gente en general, la verdad es que no lo sé. Somos 10, vaya. Aquí somos 10, sí. No, pero aquí la gente se puede unir cuando quiera. No, es como una exploración libre. Es tal cual como una exploración libre. Tal cual, tal cual. Aguento que estoy comiendo tartas que me dan 50 de tribus más. Sí, sí. Esto es como en el japonés. En el japonés los valles sobrantes eran 99 tartas. Localización con más jugadores. Aquí, lo bueno, bueno. A la hora de las exploraciones libres también se puede. Se puede ir directamente a donde está la gente. Pero hay exploración. Hay vídeo. Lo voy a dejar. Básicamente, el modo Ultimate se basa en cuando sacaron la versión de Final Star Online 2. Perdón. La versión de Final Star Online. No recuerdo si fue la V2 o fue una cosa exclusiva del 1 y 2 de GameCube. Eso no estoy súper seguro. Pero al principio solamente había tres dificultades. Normal, difícil y muy difícil. Luego, y el nivel máximo era nivel 100 en el Final Star Online. Luego metieron en la V2, metieron en el nivel máximo 200. Así que creo que es algo de la V2. Y metieron la dificultad Ultimate. Y en la dificultad Ultimate, no solamente eran más fuertes y más rápidos los enemigos, como en el resto de dificultades, sino que además cambiaban de aspecto y cambiaba el mapa de aspecto. De hecho, tenía un color bastante parecido a este, el bosque. Y de ahí han sacado el modo Ultimate de aquí. Y creo que era la intención que tenían. Haber seguido sacando niveles con aspecto cambiado y enemigos cambiados. Y enemigos con distintos aspectos y distintos movimientos. Pero me parece que les dio la pereza y dijo ¡Uh, esto cuesta mucho hacerlo! Y metieron tres mapas y el resto dijeron ¡Va, metemos una dificultad extrajar y ya está solucionado! En lugar de seguir metiendo Ultimate. Porque tienen que rediseñar el mapa, que en realidad lo han cambiado de color. Tampoco han hecho mucho más. Pero los enemigos sí que hay enemigos nuevos con distintas formas y eso. Y sobre todo distintas habilidades elementales. Que eso era lo interesante del modo Ultimate en el Phantastar Online 1 y 2. Una cosa que me gustaba. Los enemigos cambiaban de forma y también cambiaban de debilidad elemental. O sea, tenías que volverte a aprender de memoria. Que la verdad es que ya por fin he olvidado muchas de las debilidades de la gente. Por suerte no hemos encontrado ningún jefe todavía. A ver cuando salgan. Y los jefes también cambiaban de forma y eran muy cabrones. A ver cuántas 13 estrellas se dan. Pero bueno, aquí ahora mismo es donde puedes conseguir las mejores 13 estrellas por el momento. Lo que va a ocurrir... ¿Estás en el bosque? ¿Qué pasa? Estás en el bosque, ¿no? Sí, estamos haciendo Naverius. Ah, ahí la que te puede caer son las Nemesis. Nemesis. Bueno, lo que quiero decir es que... En el modo Ultimate, en Naverius y en las minas, en general, te pueden dar las mejores armas por el momento. Lo que pasa es que aún no están las Ares, ¿no? No. Pero bueno. El... Lo que pasa es que es raro que te las den. Y a ver si nos sale Anga Fungarde, o más bien conocido como UDGG, aquí el nombre que le hayan puesto extraño. Anga Fungarde. Por algún motivo, yo no entiendo las traducciones por qué. ¿Por qué América? ¿Por qué? Aquí tener cuidado, sí, porque quitan vida a los enemigos, o sea, no se andan con chiquitas. Y cuando salga Anga Fungarde, o como se llame. ¡Uh, Grounder! Ese tío quita un huevo. Así que cuidadín. Y lo mejor de todo es que no puede soltar ningún arma buena realmente, porque le han quitado las armas que soltaba. No sé por qué. Aunque sí puede soltar... Anga Fungarde puede soltar las armaduras de dos estrellas. Y eso es lo que, la verdad, es lo que más prefiero ahora mismo. ¿Y las armas? Más que las armas incluso. Ahora mismo, una armadura de Array me vendría bien. Es lo que más me vendría mejor. ¿Han se traigan a cabez? No, son los padres. Los Reis son los padres. En vez de ponerle la cara en la rotación, le han puesto las Geeks, que nadie sabe por qué. Las Geeks sí, no sé por qué han puesto las Geeks. Pues las Geeks eran la de Andusia. Sí. Por eso te digo. Eran. Lo que falta es Andusia. Honestamente. Porque son tres mapas. Bosque, minas, que son los que están puestos por ahora. Y Andusia, que si no recuerdo mal, sí que fue el último mapa que metieron, la verdad. Pero no entiendo por qué no han puesto las Ares. Aunque a mí honestamente nunca me gustó la forma de las Ares. Son un poco feas, a mí parecer. ¿Sabes por qué no han puesto las Ares? Porque las Ares de nuevo tipo están chetísimas. Son de 15 estrellas, ¿no? Pero necesitaban las Ares de antiguas para hacerlas. Claro ya, pero es que las Ares de antiguas no existen. En la versión americana. De unas como de otras son basura. Los potenciales que le pusieron a las Ares eran malísimos. Uf. Estaban de nada. A ver qué hacen cuando saquen Andusia. Porque tienen que sacar... Como ya digo, falta por meter un mapa de Ultimate. Hoy vamos a ver dos, porque son los que hay. Pero a ver qué pasa cuando metan el siguiente. A ver qué hacen. Si tendrán que meter algún objeto nuevo o mejor. Eso lo tendrán. Ya veremos. A ver. Deberían. Porque si no, qué sentido va a haber... Qué sentido va a haber para hacer la misión, si no. Lo que quiero es que salga un jefe para mostrarlo. Porque los jefes de aquí están cambiados. Y son interesantes, pero... No va a colar. Además, si aparece un... Un Bayari, pues... Es a Soul que intento coger. Ahí. Un bayarismo. Un micrófono. Un bayarismo. Ahí son 300k detrás del blog. Y de 4 a 3 no ya ni se cuento. Por lo menos ya solo queda un mesecico. Prácticamente un poquito más para agosto. A ver si en el episodio 4... Meten los crafteos de técnicas de una vez. Que me van haciendo falta. Los tips de cero. Mmm, qué ricos. Y de magia. Sí, sí. Aunque sea para tener esa folle de movilidad. Sí, sí. Es muchísimo mejor que el del rayo. Más movilidad, menos consumo. Y además puedes moverte verticalmente también. Sí, sí. Si apuntas es... Y mucho... ¡Ah, ahí está! Fungarde. O fundarge. Quiero decir... Pero vamos. Quiero decir... Anga Fandag. Fandag. Fandag de naranja. Fandag de limón. Debería coger técnicas de luz, tal vez. Como idea. Cuidado que este tío mete. No me mires a mí. Uf, no sé cómo ha fallado. Por cierto, te puede hacer with bullet a ti mismo. O sea, a nosotros. Si te stunea, intenta moverte en todas direcciones. Para des-stunearte antes, porque si no te va a meter punto débil. A mí me hubiera matado de una si me llega a meter el punto débil ahí. Pero fácil y sencillo. Ah, bueno. La primera parte la hemos matado bien. El problema es la segunda parte. Tiene algo que saca la cargarita. Fandag. Tiene una cosa que ahora ha cogido inmunidad. Inmunidad, no. Recibir menos daño a lo que más daño le haya hecho en la fase anterior. Así que ahora hay que cambiar de arma. Si tú has estado haciendo bastante daño. Yo, por suerte, no está haciendo ni el huevo. Así que... Pero mira que fun. El otro día... Au, ahora soy fun para alguien. El otro día íbamos tantos summoners. En la parte que coge resistencia a la varita. Que coge resistencia a la varita. No la había visto nunca coger resistencia a la varita. Macho, tengo que cambiarme la alpénica de sitio. No sé por qué me la he puesto aquí. No me acostumbro. Quiero hacer esta. Pero coger fun. Y tomar PP. Macho, hay un problema con que el mag de mago se parezca tanto al fungarde. Digo, ah, se está poniendo detrás mío. No, es que es mi mag. Que se parecen un huevo. Me ha dado, nada. Dos armaduras. Con pocas ranuras. Nada bueno. Este tío te puede soltar las Ray. Las Circu Ray. Y eso, Circa Ray, o como se llame. Y sería buena cosa que no va a colar. Aquí hay un montón de discos que no tengo. Aquí te pueden dar un montón de 15 estrellas. Así que voy a estar spameando discos probablemente. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos para adelante. A ver si sale Bayari. Aquí hay tres tipos de jefe. Anga, que puede salir en cualquier misión de Ultimate, básicamente. Jo, tío. Están dos Hunter haciendo la técnica esta de la espada gigante uno al lado del otro. Y parecía que iba un tío ahí con dos espadas. Ah, mira. Este es Bayari. O, bueno. Beardros y no sé qué. No. Beard... Bearabos. Pues eso. Bayari. Este tiene, sí. Lo mejor es que a estos los han llamado Beardbaron y no sé qué. Pero el alma se llama Beari. Pues eso, Bayari. El alma que sueltan estos es bastante buena y bastante cara. Así que a ver si sueltan alguna cosa guay. Ah, me temo que no estamos tantos magos esta vez. Solamente creo que llevo matado treinta y pico enemigos que le han contado para la cosa. Pero bueno, hombre, no va tan mal. Cuatro ranuras en arma... No merece la pena. Tres, cuatro ranuras, demasiado poco. En armadura cuatro sí estaría bien. O cinco o seis en arma. Ah, por cierto. Aquí, en este tipo de misiones... Sí que puede merecer la pena... Traer... Telepipes. Porque, como es una exploración libre, aquí no vas a ir al final nunca. Vas a estar dando vueltas en círculo para matar cuanto más enemigos, mejor. Con doce personas. Así que eventualmente se van a gastar los monotomizers para revivir a la gente. Ahí habría que revivir de vez en cuando. Anda, mira el que faltaba. El diablo, el diabo. Es el pollo diablo, básicamente. ¿Quién quedaba por aquí? ¿Qué pasó? Decía si había alguien que no tuviera partida. Ah, no sé. En el que no tenía... También. Y toda la venta. A ver... ¿En qué bloque? Ay, me ha dejado con 59 de vida. Y sin PP para curarme. No me mires. ¿Tra ahí lejana? Yo creo que ahora le he salido de la Q. ¿Qué es lo que nos vemos? En el 58 nos vemos. ¿Estamos en él o no sé dónde estamos? Sí, estáis en el 58. La verdad es que estamos la parte de 12 llena, vamos. Me gustaría alguien decirle que estaba allá abajo. No me he fijado los dross que ha soltado el otro vallar y tengo que ir a mirar. ¿El mamut ya os ha salido? No, nos ha faltado por ver el mamut. Había olvidado el mamut. Ha salido Bayari, ha salido el pollo. Y ha salido Anga. Pocas ranuras, nada. No me he llevado nada de los Bayari. La misión esta de que aparezcan los punticos estos de Anga, la verdad es que no sé para qué sirve. Normalmente hay paunear un boss después de matarlo. ¿Paunea boss? Ah, pues sí. No lo había asociado. Mira, el elefante, el que faltaba. Estoy un poco cerca jugándomela, pero bueno. Viviendo al límite. Que ganas de que no entiendan ya los de Angucia. Que puedan meter ya la puta cuesta el río. Anda, mira, 75. Y esto es importante por el logro, que ahora después cogeré. 5 logro. ¿El alma del mamut este daba algo? No, defensa y vida. Puedo mirarlo. No me ha dado su alma, así que nada. Estos se llamaban en el japonés failgrade o algo así, ¿no? No me acuerdo. Me estoy yendo por lo menos. Estaba mirando el inventario. Por cierto, bueno, aquí se aplican las mismas normas que cuando estás en un advanced quest. Lo que estaríamos buscando idealmente, y cuando la gente a lo mejor ya se cansa y deja de jugar, es un PSD Burst. Así que, si aparece el PSD Burst, tirar el mag todos juntos. Si aparece lo de el Cross Burst, esperarse al One More, para tirar el mag todos juntos. Pero cuanto más PSD Burst, más enemigos, más enemigos raros, más drop rate, más experiencia. Así que, más PSD Burst es más mejor. Yo por mi experiencia que he estado, pocos PSD Burst se hacen aquí. Sí, aquí cuesta. Aunque llegamos a un grupo que estamos siendo relativamente rápidos, y no le voy a hacer gracias a mí. La gente se defaunea al hanga. En la segunda fase del hanga, para que caiga súper rápido. Puede, sí. Mucha gente tira el mag en la segunda fase del hanga. Yo lo tiré antes por el PP, que no me quedaba. Pero bueno. Es que a veces mata más gente de la que salva. Es que... Todos los mags no ves nada. El puñetero mag... El puñetero... El hanga macho es un cabrón. Uff. Me ha quitado poca vida el mamut. O sea, no, perdón. El mamut, el... ¿Cómo se llaman ahora? Caix, fogueo, el... Los yetis. Los yetis, pero de fuego. Que las tres bolas de hielo te revientan, pero las de fuego no me han quitado tanto. Por algún motivo. Por un momento, no sabía si me estaban insultando. Son horribles, tío. Estoy esperando, Raida. Ah, voy ya. Ya voy. De todas formas, a lo mejor si esperáis un poco, vamos a cambiar a... En cuanto cumpla los 70, vamos a cambiar a minas. Así que... A lo mejor si nos metemos a las minas todos juntos, luego entra más gente, ¿sabes? Ya estoy aquí en el bloque. Ya voy invitando. Porque aquí, a ver, en realidad, yo voy a estar poco tiempo jugando a Ultimate hoy. Voy a conseguir los logros de las técnicas, voy a mostrar las técnicas y poco más. Tampoco hay tiempo para mucho más. Pero esto es a lo que tienes que dedicarte cuando llegas a nivel 75, a estar en todo momento aquí que puedas metido, porque es donde dan las mejores recompensas. Y aparte son caras y se pueden vender. Cosa que originalmente no se podían. Los objetos de 13 estrellas al principio no se podían vender. Ahora, en esta versión americana, sí se pueden vender. Rainbow y a gay. A un tío le ha soltado una 13 estrellas ahora mismo aquí. Uh, mi padre. ¿Le ha soltado? No sé, a alguien random le han soltado una 13. No sabemos qué es. Ah, vale, un rainbow, ha dicho. Claro, rainbow de arcoiris. Pensaba que era eso. Era un random de ahí. Rainbow de ahí. Solamente Anga es el que puede soltar las armaduras, ¿verdad? ¿O otra gente también? No, solo Anga. Solo Anga, eh. Qué jodido. El mío de Anga nunca me suelta nada. Yo en el origen pasa... En el Fantasy. Eso está sacado. En la versión japonesa yo creo que no llega a recibir ninguna Ares. Es que el Drog de la Anga se lo han sacado de cuando metieron en la Rusia en la japonesa. Voy a mirar un momento, a ver, en cuanto matemos a este grupo de enemigos, a ver cuánto llevo de la misión cumplida. Porque no estoy seguro. Cuánto porcentaje. Porque he visto que me ha saltado el aviso, pero de matar 30 por la misión de 30 y 30. No la de 70 yo creo. Ah, mira, otro Bayari. A ver si este suelta algo. A ver si este suelta algo. Au. Ya tengo los 200. Si, por la voz. Guay. 59 de 70. Vale. Ya queda poquito. No solo he tirado mucho Sifte y Devan, pero porque usualmente lo haría como si fuera Tekker. Que llego a todo el mundo y no tengo que acercarme a la gente. Y además es que duro una mierda si no eres Tekker. Sifte y Devan. Anda. Nada, dos jornuras nada más. No me da la pena. No. Ah, me ha caído un mono en la cabeza. He muerto. Puto Bayari, tío. Menudas yoyinas meten. Tres ranuras. Veari, soul. 290.000. Me trae ranuras 200 ahí, tío. Si, si, si. Anga, soul, ¿no? ¿Qué coño, Anga, soul? Anga, soul. ¿A quién le importa Anga, soul? Anga, soul es una mierda. Eh. Veari, soul, que lo sueltan estos enemigos. Es la que mola que se ven de cara. Y en la otra misión, en la de las minas, leones, soul. Leopold. ¿Leopold también se vende? Ah, guay. Uh, chance de PSB. Ahora casi. Tengo el mag preparado. Mag, 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 mag. Mira cuántos, mira cuántos efectos va a haber dentro de un segundo. Mag, 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 mag. ¡Te queda! Lo veo todo. Lo veo absolutamente todo. Me estoy dando cuenta de todo. Venga, que vuelen las tres estrellas, copón. Sí, no, no va a caer a esa breva. Ah, mira, me han dado lo de matar con técnicas, guay. Y un escube. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ayro? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho no sé qué? Que curar será para perdedores. Ah, vale. Claro. Bueno, mueren rápido. Tengo una cura para regalar el guan. ¿Cuántos? ¿Cuántos han logrado? Si tenéis el mag después del one more, si sale one more, claro, tiradlo. En grupo, o sea, a lo mejor esperad casi hasta el final. Hemos tirado casi 12 personas el mag. Espero que salga one more, vamos. No, creo que nadie subió a ocho otra, ¿no? No, no ha colado, no ha habido one more, me cago en, ni tampoco, cross. ¡Qué lástima! Bueno, señores, deberíamos, ya que yo he sacado el locuro y hemos hecho un PSB que no ha llevado absolutamente nada. Hombre, me llevo una escube. Eso es todo. Podríamos avanzar hasta el final. ¿Veis la salida en el mapa, no? Vamos para allá. Ahora, os encarguéis vosotros y yo miro y os doy ánimos porque... ¿Qué? Sí, hay una misión que es completar misión de urgencia. Perdón, de ultimate. Espero haberla cogido. Si no, para la siguiente. No sé, para la otra. Vamos. Hay una misión diaria que dan a veces que es pasarse una misión de modo ultimate, así que... Si la tenéis cogida son 100.000 de pasta, sí. Ya que estamos, la terminamos la misión. Ya que hemos farmeado lo que teníamos que farmear, que ha sido nada, pero bueno. He sacado el nivel, así que... Eh, por cierto, aquí no hay intermedio, el jefe sale tal cual. Aquí está. Y es efectivamente, Dio Junial. Dio Junar, es Dio Junar. Pero vamos. ¡Dio Junial! Ah, apuntarle primero a los brazos. Al cuerpo le quitáis muy poca vida. Primero a los brazos. Cuidado con ese ataque que os atrae. No, el de adiós PP no lo he hecho aún, pero lo hará pronto. Yo por suerte voy a tener más dentro de poco y eso es PP. ¿A qué brazo le estoy apuntando? Vamos todos a por su bra... Su izquierdo, nuestro brazo derecho cuando estamos de frente. Y si alguien puede revivir, que me queda solamente a mí un revivir. Creo que ese brazo está roto por los dos. Ah, por cierto, me fijé que no me había dado cuenta nunca, macho. ¿Sabes las armas de 14 estrellas esas que daban corruptas? La corrupted no sé cuál... Eh, Amonzi? Ahora, cuerpo. Había dos armas de 14 estrellas en la versión japonesa. Corrupted no sé cuántos... Eh, una que era una lanza y otra que era un launcher. Me suena, sí. Vale, una era rosa, la lanza y el launcher era como azul. O lila. Sus brazos se transforman en eso. Y esas armas... Es una referencia. Son armas del Phantastar Online Episodio 3. Y deben estar aquí, ¿no? Alguien le va a tirar una bola. Es una explosión muy tocha y que se va a morir de tribuna. ¿Me la va a tirar a mí? Si me la tira a mí no hay problema porque puedo escribir así. ¿Sí? ¿Le la tiro? ¡Mío, qué mal! A Deus le pondrán Deus. Oye, yo qué sé. ¿A Mother le pondrán Mother? Au, 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 au. Oye, que yo no te he hecho nada. Será ahí, joder? No me estaba mirando a mí, pero sí me estaba mirando a mí. Creo que va a hacer la bola otra vez. Ah, no. No, si solo he venido a preguntar cómo se salía de aquí. Ahora, por fin. Que me ha acercado de más. Ah, sí, es verdad. Da piedras Ares. ¿Que son Ares? No, Alex. No, Alice. Yo qué sé. Porque Ares... No, por joder. Tendría que ser el nombre del alma. Ares de Soul. Pero nada, Alice. Alice. Bueno, en el mismo bloque vais a buscar la otra. Vamos un momento al bloque. Para... Ya que estoy voy a entregar la misión. Y así consigo mi primera técnica compuesta. Y así la puedo utilizar para el siguiente... Para el siguiente ultimate. Que me va a venir bien. No recuerdo cuál es la que daba en el forest. Además, tengo mucha mierda de cambiar. Que hay cosas que no recuerdo haber cogido. Revisad a ver si habéis cogido la cual de... Team-Mate. Zandion. No es la mejor de las técnicas, pero vale. Me está explicando que solamente los forces y techers pueden utilizarla. Y hay que rellenar una barra para poder usarlas. Zandion no es la mejor técnica. Pero probablemente la más entretenida de las tres sí que es. Es de las rayitas, ¿no? Es la de los rayos, claro. Rayos y viento. Ah, que no tengo prendido el disco. Claro, sí. Apréndelo, apréndelo. Tal vez lo voy aquí para aquí. Y aquí puedo mantener esta técnica que debería utilizar más, definitivamente. Pero bueno. Eventualmente. Lo que pasa es que las técnicas compuestas no se pueden utilizar así, tal cual. Como ya digo, hay que utilizar técnicas mucho para que te las dejen... Para que se rellene la barra y las puedas usar. Pero vamos, son técnicas chetas, de narices. Es como una habilidad de focus, ¿no? Mira, logro por técnicas. Maravilloso. Nivel 75. Vale, sí. Esto es importante. Cuando llegas al nivel 75, coger el logro. Si no coges el logro no se aplica esta ventaja. Pero te dan estos logros para todos los personajes de tu cuenta. No solamente para el que estés usando, ¿vale? Ciertas bonificaciones. Con force me dan más fuerza de rango. Más fuerza de técnicas, más 20. 15-20. Y defensa contra técnicas, 40. Que nunca viene mal. Y... Y aparte un escupe. Y con esto que me das... Ah, recibir una de estas. Estos logros cogerlos que luego van a ser requisitos para otras cosas. Para la clase héroe cuando salga seguramente. Y además he hecho 10 cosas con eco, así que 3 logros más. Llevo a tener... Creo que tengo... 220 logros o por ahí. Luego tengo que farmear alguno más. A ver si llego a 250 antes del episodio 4, por lo menos. Has hecho la misma, es que es de último. ¿Qué has hecho? ¿De qué? ¿La misión de ultimate? ¿De 100k? Sí, la misión de... La he entregado ya la primera. Me faltan las otras dos. No, no, no. Digo la del dinero, la de las diarias. Ah, no sé si la tenía cogida. Voy a mirar, es que estoy a medio de las cosas. Estoy cambiando los cubes. Tengo aquí una Vita Sword que no sé de qué me habrá. Anda por recompensa de algo probablemente. Este Beari Soul lo voy a vender. A ver... ¿A cuándo se venden las de 4? Las de 4.800.000. Qué lástima, por uno. Se va a un pico, sí. Sí, sí, sí. Escala bastante esto. Tengo un pico de 1 menos. ¿Caro? Lo hago yo también. Hace todo el mundo. Por eso hay cosas que cuestan 300.998. Y cosas así. En las tiendas. Números raros. Esto me lo han dado por algún logro. Vale. Pues guay. Creo... Tengo la sensación de que se me olvida algo. Pero no sé el qué es. No sería importante. No importa. ¿Vosotros los dos estáis haciendo qué? ¿Forest? ¿O qué estáis haciendo? Estamos esperando. Tres. Ah, estáis esperando. Vale. Ah, mira. Creo que sí que tenía cogida. Sí. La cogí con previsión. Sale una vez a la semana normalmente. Pero si la veis, cogerla. Si vais a hacer ultimate. 100.000 dineros. Y 50.000 de experiencia. Que tampoco está mal. Ah, y también había circuito de misión de emergencia. Si la llevo a coger antes me hubiera llevado más. Bueno. Esa de emergencia cogerla también siempre. Porque siempre vais a hacer misiones de emergencia. Pues nada. Pongo en el mismo bloque la otra última y toque. Sí. Pues vamos para allá. Diga. Creo que le he dado al mismo bloque. Sí. 7 de 12 estamos. ¿Soy vosotros tres? Los otros. Los otros. A ver si hay gente suficiente. No sé. Hombre. Había gente jugando Lilipa. Supongo que habrá gente también jugando. Lilipa, perdón. Lilipa es esta. Jugando Amdustia. No, perdón. Navarius. Navarius. Déjalo. Esa experiencia. Ahora sí. De inicio, protege al Lilipa. No es más que este Lilipa no se muere. Mola que la versión de Corrupta de Lilipa está mucho más limpia que la versión normal. Pero, como ya digo, referencia al Phantastar Online original. El modo Ultimate de... Ah, mierda. Bueno, mierda. Aquí han puesto al Lilipa que no puedes cargarte. Que debería ser así siempre. Sí. Especialmente en el modo Challenge. En el Phantastar Online 1 y 2, el modo Ultimate, la dificultad Ultimate de una misión, que eran las minas, que de eso se basaron, era básicamente este mismo tono de colores. Igual que el mismo tono de colores para el Ultimate del Forest que acabamos de jugar antes. Ah, estamos 12 personas. Maravilloso. Pues nada. A matar gente con técnicas. Que me den la cosa esta, cabrones. No toquéis cuerpo a cuerpo. No sé si la técnica de la P funciona. No tengo la más mínima idea, la verdad. Leone aquí yo creo que me va a costar. Le gusta mucho morderme las canillas. Ah, bueno. Y al jefe de aquí ya lo hemos visto técnicamente. Garand aparece en el modo Challenge, que terminamos el otro día. Y Leone también, claro. Leone y eso lo hemos visto ya. Los enemigos que pueden salir de aquí aparecen en el modo Challenge. En la misión 2, claro. El Pollo de Diablo aparece en la primera misión. En la otra misión del modo Challenge que nos han metido todavía. Y ese sí que va a ser un cabrón. Esa misión en general. Esa misión en general es mala idea. Qué cabrón. Mal. Me hicieron más rápido. Y nada, a dar vueltas. Por lo menos hasta que mate a 70 tíos. Ah, bueno, sí. O hasta que cargues... Bueno, la técnica la voy a cargar enseguida. Y de coste que hago rayo, porque ahora mismo es con lo que más quito. Hasta que no puedan crecer las técnicas. Y poder a lo mejor hacer fuego hiper rápido y cosas así. O que las técnicas gasten menos PP. Voy a tirar a Gizondes. Y a... ¿Cómo se llame la otra técnica de zonde que hago? A montones. Por ahora creo que es con la que más quito. No me he puesto a analizarlo bien, pero vamos. Quito algo con ella. Así que eso, a ver. ¿Sabes qué es lo que mola de Ultimate? Los puñeteros tíos estos que se desmontan no se desmontan. ¿No qué es nada? Los que se dividen en piernas y brazos, sí. Simplemente se mueren y ya está como las personas normales. No hay que esperar media hora a que hagan la animación y puedas romper la otra parte. ¡Holga! Aquí, como ya digo, o sea, aquí matan mucho. No, mis funs. ¡Gos! Haberte muerto más cerca, hombre. Que te quería haber revivido. Pero he tenido que venir hacia ti. Y ya no me ha dado tiempo. Rain of Tears. ¿Cuál coño es esa? Se ha capturado. Te he parado el príncipe. ¿Pero dices que estabas con Summoner? Sí. ¿Te has subido el Summoner a 75 ya? Sí. ¿Cuántas clases tienes en 75 ya? ¡Auch! ¡Tu padre! Cubo. Me falta un cubito y ya tengo los 10 de Summoner. Digo clases, ¿cuántas? Pues tengo ahora mismo el Ganner y el Summoner y todas las demás clases de este personaje al 50. Tú lo has puesto de secundaria, claro, de mientras. Sí, es lo que sí. Casi iba a ir subiendo los scoobes de este año y los subiendo todos al 50. Yo tengo ahora mismo, me faltan, creo que son 3 scoobes con una clase, con rangers. Tengo más, últimamente no he jugado mucho con una rangers. Y tengo, o sea, 3 clases de 75 ahora mismo, con scoobes solamente el Hunter entero. Y a unas cuantas clases al 50, por ahí también. Braver al 55, Bouncer al 50 y algo también. Y Summoner al 55, claro, que ahora mismo lo tengo aquí. Que luego será la siguiente clase primaria que utilice, porque vamos, Summoner hace que el resto suban más rápido, así que. Un 50 por un 5 más rápido. Así que es buena cosa. Ah, bueno, Fighter lo tengo al 69, de hecho. A ver si lo sugo al 70. A mí lo que más ridículo me parece es Ultimate World de 9, igual que en normal. Asqueroso. Con el amador, eh. Me aparecen jefes, eh? Ahora, ahora, tienen que aparecer. Ahora viene uno. Ah, bueno, sí, es verdad, los Fungard de Bits, sí. Bueno, Fandag Bits, claro. Parece que es alemán. Fandag, Fandag, de qué... Es como si fuera indio o algo así, macho, el enemigo, es raro. La gente es indio. Fandag, parece que es una tetería. Parece que es algo de una tetería. O algo así. O de au. O de kebabs. Mierda, ahora tengo hambre En esta misión solo pueden soltar las Slaves, no soltan Nemesis Las Ways realmente son las otras, son Nemesis, ¿no? Las Slaves son más para la Melee, porque te hacen ir muy a la Melee Por eso lo digo, las Ways Voy más a Melee normalmente que a Macias Ah, coño, Leones, mira que bien, por fin Literalmente se llama Leone Vale, este es el Leopold, es para hallarme la contraria Pero vamos, que son iguales Por cierto, Leopoldo Dame armaduras Dame, sí, no, pero dame... Mira el rayo, mira como brilla ¡Wiii! Mira como da vueltas Ahora luego demostraré cómo funciona esa técnica Sin enfrentarme a un jefe porque Cuando te enfrentas a un jefe es simplemente dar vueltas con un mamarracho Pero es como la técnica de movilidad de rayo Pero que van cayendo rayos del cielo Durante el trayecto que sigas Ah, coño, una Sigma, qué ilusión Alguien quería para navidad Oye, que ha soltado Leopoldo Nada, eh Para mí nada Armas Con... ¡Au! ¡Tu padre! Voy a atrapándolas la que más Uh, pero mira que fun Toma Ah, mira Leopold Soul, sí, claro Leopold Soul es lo que quieres buscar Pero que tengas buena cantidad de ranuras Sí puede ser Que se venderá ligeramente caro Sí, se vende bien Eh, voy a tirar mi mag porque estoy sin TP Cuidado con el punto débil Ese punto débil Ah, ya volverá Ya volverá No veo una puta mierda No soy el único que ha tirado el mag, eh Un Ranger ha tirado a su mag también Porque... ¡Ay! Joder, el láser La partida entera también la ha tirado Ya me ha cogido resistencia Sí, sí Y han puesto también un arco Pues yo ya no puedo hacer daño Yo tampoco, mira Me puede ser A guslas, tío Para estos casos Vamos a usar dos armas de vuestro repertorio Bueno, claro Justo ha ocurrido Que arco y... Y katana, ¿no? Pero... El mod No suele ser normal No ha sido para mí Y es que ha pillado la experiencia de haberlo liquidado la primera vez Porque le ha entrado justo Y ha subido de nivel Sigue teniendo las mismas debilidades Vale Voy a tener que volver a hacer esto Aunque siga siendo un jefe Pero es que merece la pena Mira los rayitos Creo que voy a morir Ahí estoy muerto Pero los rayitos han salido Había esquivado bien No Yo estaba en medio de animación de ataque O sea que no podía esquivar nada Aceptaba mi muerte y ya está Qué lástima Que no haberme llevado la primera ola de fuego Que es la cheta La tenera compound de fuego Rasa de la muerte No le puede quedar mucha vida Uff Gracias desnivel Me has salvado ¿Y sigue a katana? ¿En serio? Sigue a las mismas cosas No Ahora está rifle en lugar de arco No, pero katana sigue estando Sí, sí, sí Es lo que he cambiado Vos que has seguido pegada Sí La gente habrá seguido pegada No, 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 no He cambiado el arco Yo he cambiado el arco Ya, pero otra gente habrá seguido a katana Yo que sé Yo me cambié a rifle para Para hacer el daño Ya ha funcionado Necesito apuntarle al punto débil No a las cosas Para molestar Madre mía Tengo miedo de no saber Donde va a apuntar el láser Que es que cambia ¿A dónde apuntas tú? Sí se puede saber No me quedan moon, eh A mí me quedaban dos Pero digo Habrá gente que le queden más moons Seguro que los tire en ellos Digo, en cualquier mundo lo use Seguro que alguien lo habrá tirado antes que yo Y ya me pierdo el zoom O sea que Por eso no estaba tirando Tampoco ha soltado nada 5 Un arco de 5 Nada Con anga no No me hace la pena Bueno, yo gané a 20 Voy a mirar Yo me voy a tener que ir yendo ya Ah bueno, pues nada Si quiero dejar esto a medir Ni siquiera me ha dado su zoom Anga Sur Anga Sur es mierda Anga Sur no es muy bueno, ¿no? Eh ¿Qué va esto ya? Venga ¿Pyro? Sí, tengo que ir a comer Este fun sí que va a ser para mí Nos vemos Venga, hasta luego Si yo tampoco me voy a quedar mucho más Pero bueno, por ahora Un rato sí Si alguien necesita reportar La que quiero que metan de verdad Es el Dos leones Uy, qué cabrón Pero ha habido un leone ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo hace antes Ah mira, ahí está un leone Este es la versión mejorada Bueno, es leopold Hay leone y hay leopold Vamos Pero hay uno rojo Au Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Ah sí La técnica que de verdad Quiero que La nueva combo Que mejoren Son O sea Que se puedan craftear Es Racklands La que haces La que haces esto Alrededor tuyo El círculo El círculo Porque en la crafteada Es de mantener pulsado Y que el círculo vaya saliendo Todo el rato a tu alrededor Sí Está bastante bien Necesito magia Así que Tira del mar Aquí melón Y explota Anda Sacrificate por el equipo Ya, ya Ya lo he sacrificado Explota con tal León en la cara Tendría que seguir Gastando eso contra jefes Pero mejor que No No se ve una mierda La cámara da cien vueltas Pero me da igual Al enemigo le caen rayos Del cielo Es lo que importa Uh 13 de vida Ah, va a ser menos Si me quedo ahí Jope Dejarme un segundo vivir Mi último fun Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Toma, gilipollas Explosión a los dos Pero que llevas melones Sí, claro Pero te has hecho solo melones Dos Ah, bueno Pero te has hecho la build De solo melones Creo que ahora mismo Todavía no Pero bueno, sí No, ahora mismo todavía no puedo Solo llevo uno bien crafteado Y el otro normal Y bueno El bien crafteado Me falta todavía un Cinco Qué basura Me están dando Sí, aquí En realidad Es más con la experiencia Leopold Soul Cinco ranuras Catorce mil En armas Nada No merece la pena Se me ha olvidado Mirad Si ha querido Un arma dura El que falta Por ahí Es el Garant Este No quiere Aquí Como pueden salir Más voces Más voces Pueden salir leones Puede salir leopold Puede salir anga Y ¿Cuál más? Pues dos ¿Qué? Eso Dos leones Voces como Igual que en el bosque No Tres Tres más el anga En el bosque Que yo los bayari Al otro No los cuento como voces Pero si son voces Bayari Puede salir bayari Puede salir el mamut Puede salir Au Puede salir el anga Y el pájaro Que son tan comunes Y aquí también Aquí pueden salir Leone Leopold Anga Y el Garant Que no más llega a ver Es el mismo número de jefes Contando que yo no los cuento como voces A Soto Ya bueno Pero vamos a ver Con esa Con esa regla de 3A Pero es que yo no cuento a esto como Como el boss Si Es que en el dado No cuento los números 1 a 5 Como números Entonces solo puede salir 6 ¿Sabes lo? No Solo Que mola ¿Quién ha ido volviendo hacia adelante? Eh... No sé ¿Alguien random? ¿Has fauneado algo ahí? Con el circuito bueno que nos ha salido Joker Joker Joder ¿Sabes qué? Merece la pena Mirar la técnica sin que la cámara haga cosas raras ¡Corre! ¿Cómo es que me ha faunea allí a tomar por culo y se da la vuelta, tío? ¡Qué asco de este macho! No vamos a completar al Joker No, no, ya está Nada Putos payasos, macho Desculpe, déjame un ojo Yo he llegado porque he hecho la técnica aposta y aún así no he podido hacer nada El Joker si lo haces entero te suelta ¿cuánto es? ¿100% más o más? No, 300 Te suelta 300 de tribus o de raid drop que lo mismo me da Al fin y al cabo lo quieres para el raid drop Si no que nos ha soltado 100 o no ha llegado Ha llegado 100 Y 5 mon han ido para ti, mon Sí, claro Y es lo que hay Pues nada, nos hemos perdido el Joker Está en mala suerte Yo cuando he visto el punto rosa no he pensado que iba a ser Fungard de Beats ¿Qué ha sido de mi vida? Espero que a Ultimate entréis por lo menos Bueno, que entréis con brisas Porque si no los daños se van a notar Y se notan aún así O sea, yo porque voy de lejos Cuando voy de cerca cobro como un desgraciado Pero con Saiki soy peor que esto Sí, 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 vamos Macho, el tonto que da vueltas con el láser de todas las veces El problema de aquí es el puto alter ego y la cantidad de bichos y bolitas que salen encima de las cabezas de los bichos Le disparan a mis peces Y me vuelan a mí No actives el alter ego No, le aumento el daño un montón Ah, ¿para qué tengo tu compañero? Darme la mierda Voy a tener que gastarme toda la meseta en Mood solo para ti Me hago un monomate a 10.000 de meseta y ya te lo corteo yo, hombre Esto no compensa, las 3 estrellas Las 3 estrellas siempre compensan Piensa que Aquí las armas de 3 estrellas se venden En mi party 3 3 estrellas seguidas ¿Al random? A mí No jodas Echame un rato y me tocaron 3 ¿Qué tipo de 3 estrellas te han dado? Me dio una mar Una de Kars, una aquí y una Nemesis Joder Una de Kars ¿Qué Nemesis? Exacto, ahí No Una de KM ¿Cuál era? ¿Los puños la Nemesis? Sí, creo que sí Eso se debe Sí, porque la Mar era la Dual Blade Que no está mal tampoco Que no, un millón y medio ahí que se venden los puños A mí ya te digo, la única 3 estrellas que mandas con una revolución, ¿no? El otro día en Super Hard por algún motivo, en no sé qué misión Completamente al azar En la del puto bosque Es verdad, en el bosque Que no me dan nada en extra hard Pero en Super Hard me dieron una revolución Digo, ¿esto qué hace ahí? La primera 13 me la dieron en el puto bosque en Super Hard Estoy en Ultimate y no me dan nada y luego te metes ahí y te dan nada Yo en Ultimate me metió poco, pero aún así no me han dado nada Ni me van a dar Pero bueno, ahora sí que lo jugaré más Fuera de cámara O seguiré farmeando Challenge Mode, no lo sé Quiero logros Aunque 25 veces, joder, es cansado Sí, pero quitárselo de encima ya es olvidarte de él Claro, no, sí, es lo que haremos pronto en este servidor Me temo, olvidarnos del modo Challenge Como en el japonés Hay que hacerlo mientras esté fresco Porque después ya no va a nadie Es tontería, o sea, es que todo lo que hay ahí no vale para nada Por eso están los bloques tan vacíos En el modo Challenge, ya digo Los bloques son compartidos Que no sé si aquí lo hacen así, aunque deberían Del modo Challenge Y están vacíos Porque no merece la pena ¿Quién hace modo Challenge? ¿Para qué? ¿Haces modo Challenge? Es la pregunta Lo que he visto esta tarde Que me ha dado súper visa Y súper mal rollo Es que un Photon Booster en la tienda Un Photon Booster Que tengo 3.000 de hacer albán Ya, sí Pero es que los precios no tienen sentido En las... En 1.500 Challenge Beater No tiene sentido ni los premios que puedes comprar Claro, pero es que los precios Siempre en todas las tiendas no han tenido sentido nunca Siempre hacen cosas muy raras con los precios Pero cuando hay 3 estrellas por 5.000 Está bien Porque ¿Sabes cuánto valía? Que lo estuve mirando en el japonés el otro día Las armas ¿Cuánto? 120.000 ya Claro, claro Si es que... Las armaduras por lo menos costaban eso O por ahí, ¿no? Las armas 120.000 Y las armaduras 20.000 ¿Las armaduras 20.000 solo? Solo, solo ¿Ah? Pero sí, sí Recordaba que eran caras Las ideas eran caras ¡Hombre, mira! Por fin! Sí, pero gracias a las FUE de ZIG Se te costeaba entera la armadura Sí Ya, sí Pero las misiones esas no están todavía Imagino que cuando metan las armaduras Las pondrán Digo yo Esas misiones Pero es que de cierto que no hay nada ¿Para hacer? Las armaduras ideal Las podían haber metido Sí No les costaba nada Gracias por el FUN Pero seguramente se querrán quedar Con algo para cuando metan En el siguiente modo Eso espero que sea lo que están haciendo Meter las armaduras con la otra misión Porque las armaduras las metieron Después de las armas también Si os acordáis Primero fueron las armas Y luego las armaduras No las metieron a la vez Pero que queda un mes Para que metan el episodio 4 Sí O sea que lo tendrán que meter antes Y ahora con el episodio 4 Vienen las battle El modo battle Tendrán que meterlo antes O a la vez A lo mejor las meten también Como recompensa En el modo del PvP Quien sabe Esta gente No No deberían Pero vamos Me parecería muy raro Este también puede dar la armadura Ah sí La Circu Ray la puede dar No sabía Pensaba que solamente era Anga Nada interesante Como siempre Aquí lo que ya te digo Faunean muchísimo bicho Están muy chulpitos Y cuando lleva a alguien Con una build De Melee Que los va atrayendo Sí, sí Eso es lo que me acabaría haciendo Cuando sea Taker Vale Taker Discuto con un compañero Que limpia así Como un Braver a Katana Hacen aquí Los demás gente No tocan los bichos Directamente Solo los bossa Los bichos Los queda todo El Taker Voy a mirar un momento A ver cuánto me queda Para lo de las técnicas Yo creo que ya los tienes Ah, están hechos ya Es que pensaba que había aparecido De 30 Pero era el de 70 Que había aparecido Ahora último Y el que tenías que matar ¿Era bossa? ¿Alguien te haces matar? ¿Tengo que qué? ¿De qué? Un normal Sí que había una misión De matar a los bossa De la Tone Pero no lo vi Esa te la daba Hans, ¿no? Sí, esas misiones de Hans No las he cogido Oh, ya las he cogido Pero no las he cogido Ya las coge Grounder otra vez Vamos a Quedarnos un poquito más Y ya Hacemos el jefe El esclavo de alguien Sí Es el mío Pero está casi muerto Bueno Hombre, es digno Tiene que morir dos veces No le pasa nada Nació para ellos No cubre la símula espial Sí Oh, un adió Bueno No me están dando casi ni escupes, macho Es muy triste La buena es la Ducie Anducia es la buena Pero está el dragón Está el dragón que estunea Buena, buena es No, pero ahí se te costean los scoves Cuando pusieron a Anducia Ahí empezaron a dropear las ares ¿Antes no estaban? ¿Seguro que no? Sí, las ares estaban Las ares yo creo que sí que deberían haber estado antes Porque son de hangar Estaban, si tú las pillabas Con las piedras de ares No, y hangar te las podía soltar Que no me las solto nunca Pero no las pillaba directamente Yo creo que sí, yo creo que sí Pero bueno Podía caerte Pero era extremadamente raro En Anducia es cuando empezaron a farmear las ares Porque yo nada más llegara La primera vez que lo pusieron Y a mí me salió el espadón De ares Y luego una droga Bueno A saber qué van a hacer aquí en la americana Porque Están haciendo lo que les da la gana Como se están saltando tantos tiers de armas Y tantas cosas Porque es que no hay tiempo tampoco Va a meterlas O sea Es que si no sería mucho para los intermedios inútiles Está viniendo tarde Profundarne y la otra Profundarne y Aprendiz están llegando tarde ya Profundarne yo espero que venga La semana que viene no va a poder ser Porque ya está la otra misión puesta Que es una mierda La otra misión que va bien Por cierto Pero La siguiente tiene que ser Profundarne Tiene que serlo Debería llegar antes Aprendiz Es como dice Aprendiz tiene que llegar antes Porque Profundarne es el combate final Contra los arques Ya pero me parece que Aprendiz En realidad venía después En la lista de misiones ¿Sabéis? ¿De E.Q.? Sí porque es Tower Defense 4 Y creo que lo sacaron después De Profundarne Creo Y con Tower Defense 4 Tendrían que salir las Orbits Que las Orbits son los chetos Para recuperar el PP Rápido Que son armas útiles Ese arma deberían ponerla Vamos Espero que no se salten las Orbits No porque ya para las siguientes Son las Nobles O sea las Nobles Las Novas Yo creo que viene Profundarne Antes que Aprendiz Creo Ya veremos a ver Ya me he comido los 5 Moons Yo hace un rato Como he puesto antes aquí la TelePile Pues hay un sitio justo Una rotación entera es 5 Moons Ah el TelePipe ese Pensaba que era por donde habíamos entrado Pero no Está a la derecha Por donde hemos entrado A ver que hay que abrir Ya abierto Ya 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 Tampoco de bien Nunca le ha hecho daño a nadie Muchos enemigos y me canso Uy Rayos Para todos Y luego cuando venga Las siguientes Compound Eso va a ser la pieza Las Compound Mini Son lo más cheto Son chetis Sobre todo el del Rayos Vamos El del Gielto Volando infinito Antes de que llegue el Toy Pero digo el de atraer a los enemigos Y dejarlos juntos A todos Media hora Y lo mejor de todo Es que no tienes que cargar nada Las tienes como habilidades normales Sí, sí, sí O sea Esas las voy a tener siempre Si es que la verdad Es que voy a dejar de usar Muchos habilidades normales Y voy a usar nada más que esas Nada más que Si es que solo se usan Luego esas La verdad es que Si estás en un grupo de 12 personas ¿Qué vas a usar? Rayos todo el rato Para atraer a la gente Y que maten y ya Básicamente yo la bus que tenía En el japonés con el mago Era Tanto las Compound pequeñas Como las Compound grandes Las pequeñas Y ya está Y va alternando Yo me ponía la de luz y viento Que sea Vas volando por ahí Te olvidas de las cosas La de atraer los enemigos Con los rayos Y ya está Y adiós el mana O el PP Y la de fuego mini La verdad es que era una mierda Pero bueno La de fuego grande Era la mejor Así que Se compensa La de fuego mini La han bufeado un par de veces Y aún así Todavía sigue siendo una mierda Yo creo Es la que hacía Unas pequeñas Guaspeas No Es la que era como una flecha Que ibas como tú montado En ella Si Ibas como surfeando Si Voy a intentar arreglarla Pero Esta con la otra Una cosa Alguien sabe Donde está la salida Si Tiene que estar En el camino este Para arriba Digo por salir Y ya que estamos Terminamos la misión ¿Qué? Te le digo A los de mi parte Que también nos vamos Si Se me ha gastado 250 de raid drop Mira que bien Justo Para lo que me ha servido Hay alguien Que se ha ido corriendo Ya No me han dado nada Ay, 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 ay Jopi Qué hostia Mamá Ah no, eh Lo que pasa es que No tengo moons Pero bueno Tenemos moons En nuestro grupo Por si morimos en el jefe No, 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 no Os veo dentro Señores Vamos para abajo Y coger las compound Lo que pasa es que Luego nos meteremos Otra vez a lo mejor Para cargar y mostrar Las compound Pero bueno Por lo menos Que se ve una vez Cada una La de bien Bien lo sabía El otro día En realidad Pero bueno Voy a tirar esto Para que tengamos Manases Pero es el mismo jefe La estrategia es la misma Romper brazos primero Cuidado cuando os atraiga Y eso es el launcher No me acuerdo Era Era corrupt launcher No sé cuántos Y eran los armas Que utilizaban los jefes En el fantasy Episodio 3 Y me gusta Y además Esa lanza Estaba bastante cheta Porque cuando te acabas Normal Tirabas ese aura Así que era un launcher Era una lanza A distancia Escojonuda Me ha robado el shper Y se me ha robado el shper Au Tengo la horror ¿Verdad? Le he hecho un montón de daño Ahora es cuando Yo aquí sí que no me pongo Altereo Porque digo Me ve Ahora ya el cuerpo principal Ya por fin Ahí está Ahí está Pa' pelis A nosotros nos queda Un poquito Tengo que mejorarme El disco del PP De regenerar PP Esto no va por mí Esta vez Bien ¿Lo habéis esquivado? Bien Voy a cobrar 200k de Neliti No tengo moons Uy Mi padre Me está mirando a mí No me gusta que me mire a mí Ahora ya no Ahora ya sí No me gusta que me mire a mí 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 ¿Qué? 42 huevos llevo encima Creo que son todos de 9, ¿no? ¡Hombre, claro! ¿De 13 los han metido seguro los huevos? ¿Eh? ¿Hay de 13 ya metidos o no? Claro Sí, sí hay, pero... ¿Quién habrá tocado a uno? ¡Hombre, claro! Un Go World semana, ¿verdad? ¡Aún con suerte! Y el del Rappi también, el día 2, alguna vez Joder Qué susto, ¿eh? No hay por qué dar mucha vida en esto Ah, detrás mío Hasta los huevos de 10 están cayendo poquísimos No, a por mí Somos uno menos A ver si se quiere morir la mierda esta ¡Uh! ¿Qué te ha dado? Pues casi me mata Por fin Por fin Que te den un fadeado de 8, tío Que me parece asunto Lo que identifica de 8 ¡Uy! Algo le ha caído Algo le ha caído A mí no Nemesis No jodas Nemesis? No puede caerle Nemesis ahí Tendría que ser Slay Mierda el video, dices Porfía Entonces Vamos a recuperar las misiones Equipe las técnicas Y las muestre Vamos a volver a entrar a las minas Que es más fácil Que realmente El bosque lo prefiero Pero antes voy un momento a tirar A ver Las... El Tecker Ah, no tengo nada para el Tecker Voy a coger Fotonfer Que no tengo tantas Como me gustaría Sitio equivocado Tengo que ir a ver a Claricleis Está arriba Sí, pero es que estoy en las tiendas Ahí no va a estar Ah, aquí sí Eh, tú Tengo cosas hechas Dame premios Y deliciosa experiencia Que ahora tengo que empezar a sacar Bueno, ahora que he llegado a nivel 75 Esto no termina aquí Que a lo mejor Puede ser la primera vez que lo menciono Y no lo he mostrado nunca Pero ahora Marlu Aunque ya me las daba antes las misiones Tiene misiones de Convertirse en el Force Perfeccionado 1 Que eventualmente es 1, 2, 3 y 4 Que tienes que darle escubes de clase Anda, pues sí que he subido un nivel No me había dado cuenta de haber subido el nivel extra Pues mira, ya lo tengo Y te da un punto de clase por cada vez que lo haces O sea, que hay que subir 10 niveles extra Aparte del nivel 75 Técnicamente tienes que subir al nivel 85 Que es mentira Porque los siguientes niveles te piden la misma experiencia que el 75 Subir al 85 de verdad cuando entre meta en el nivel Cuesta más, cuesta más experiencia subirlo Así que si sacáis los 10 escubes ahora Es mejor que sacarlos después cuando las experiencias empiezan a escalar más todavía Y he hecho una misión de la alianza que no me había dado cuenta Buen trabajo, aunque ya no puedo conseguir aportar más puntos esta semana Pero bueno Técnicas compuestas Equipémoslas y disfrutémoslas Voy a ponerme el fuego el primero Que es el guay Y... Creo que voy a cambiar el orden Zandion aquí Y esto con el Tector también se puede utilizar Y en las misiones de historia con nivel 41 o 42 también lo voy a poder utilizar Que va a ser entretenido, aunque no suelen durar tanto para poder usarlos Pero bueno Podría con mi clase de nivel bajo usarlas también Ya una vez aprendidas, una vez hecho el modo Ultimate Las Compone dicen Las Compone, claro Que rica está la cheta de los fuegos Madre mía, la cheta del fuego está muy cheta del fuego Eh... Está... Gabriel, pero decía que estaba cansado o no sé qué Así que no sé Por... Me puedo meter yo solo, aunque sea a veces de la party si no, creo que quería volver a jugar Aunque sea me meto yo solo por demostrar, pero si está alguien haciendo Ultimate de nuevo No, por el momento... Cansete No? Eh... Voy a meterme un momento, aunque sea para mostrar la de fuego Que está muy cheta, pero para eso tengo que utilizar técnicas, así que Mi amigo Railgun y Airy ya están ahí En level pequeñas ya Voy a meterme en múltiples bloques, a ver si me meto en algún grupo Por... hacer unas cuantas técnicas y mostrar la técnica de fuego esta que está muy rota Lleva una mezcla de Euclita y de Spanjika Lo ideal sería hacerlo contra un jefe que no se mueva demasiado, pero bueno La de hielo es más efectiva contra jefes que no se mueven demasiado Esta para grupos también, vale, la de fuego es que es la macheta Vale para todo Y ahí cuando lleguen los fotos... Ah mira, un Anga Hola Anga Como tú por aquí He comprado un Monatomizer, sí, mira que fun también para recibirme Uh, ya va por la segunda fase porque tiene las debilidades puestas O sea, si me suelto una armadura de 12 que no tengo ni 250 de red de drone ni nada Sería la risa Eso sí que sería la risa No tengo tirado nada O sea, creo que un tribus de 50 es lo único que tengo Ah no, no está en la segunda fase, ahora va a empezar en la segunda fase Miren los spoilers en las pantallas de Bibi Sí, sí, sí Del barquito El dragón y todo ahí... ufff Es verdad, el dragón Sí, el del episodio 5 ¡Es del episodio 5! 5 6 cojones Pero es que ¿Cómo pones eso ahí? Es que han puesto ahí la mezcla de los opening hasta el 5 Pero claro, pero es que eso es lo que no son en el E3 En el E3 dijeron lo de todo el contenido y mostraron cosas de hasta el episodio 5, eso no es nada nuevo Espero que lo tengan puesto aquí Pues también, porque no, yo que sé Primavera del 2020 Claro, primavera del 2020 Ya se ha pasado Si, se ha pasado y no tenemos el episodio 5 Dios Pago atrás Ha salido No tengo ni idea ¿Hay alguien vivo? Si De momento no sé que estamos vivo Yo sigo en avancer ¿Quién sigue en avancer? ¿Quién sigue en avancer? Amésame cuando tengas hueco Mierda Pues si quieres acabo esta y... y vamos Ok Revivirme que quiero hacer cosas con las técnicas cabrones Dos a la vez Dos a la vez Pero al mismo tiempo sincronizadas Si, si, si Ah... Nada útil La vida eso que... No sé para que tenemos que avanzar guiarme ¿Eh? Están yendo para abajo, ¿no? Ah, Dios, qué susto Este tío lleva el camuflaje esta de la espada en rojo Y sabes que pensaba que era la Seikazer La Seikazer es buenísimo No sé qué ruta estamos haciendo Pero bueno, guiar, ¿no? No sé qué ruta estamos haciendo Era Power 6, ¿no? Power 6, claro Eso es un afix bueno Luego las vías Ya la he comido Están las... Son las vías, ¿no? Ya ni me acuerdo Están las P14 Que sueltan Si fuera la... La Sigma de aquí Está medio cargada la técnica En cuanto la muestre me piro La de hielo la vimos el otro día, realmente Agh, Lilipas ¿Por qué si tú estamos continuando en el modo Challenge? La compone... Disaster! Es verdad que... La compone ahí en el... La llegué a hacer No sé, llegó a ver muy bien Porque estaba el... El... El dragón de por medias Pero bueno Esa es una de las que más se usan para voces Claro, si es que la de hielo es punto débil A la venga Es bastante buena para voces ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Que tengo el Galgrifon El Galguin, perdón El Galguin, perdón Ah, vale El Galguin hace que cargues más rápidamente las técnicas Compound Ostia Lo podía haber hecho antes Pero bueno Cuando salga un grupo de enemigos nuevos Les tiro... Les tiro la Compound de fuego La tenía y digo La tengo por algo Pero por qué Y ahora me he dado cuenta Con ella ya no vale para nada Con apunte manual, ¿no? La batirada Cuando aparezca otro grupo de enemigos, sí Lo que aparecerán ahí por todos los lados Veo números a cascoporro por ahí adelante ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo hay gente ahí adelante? Hay un tío que va limpiándolo solo ¿Será un Tekker? Porque tiene toda la pinta Los ha boladilitado No, creo que es... Braver La combinación tocha No es la bola esta del elemento Voy a tirar esto y ya está Pocos enemigos, eh Pero bueno Un rayo láser de fuego Contra jefes mola más Pero bueno Ya que puedes apuntar el punto débil Y verlo desde tu ángulo de cámara Que no sea fijando la vista Pero bueno Es un rayo láser de fuego y oscuridad Que está muy cheto Y la otra son como dos espaditas De luz y hielo Que vas volando hacia un objetivo Y... Y le metes cuatro golpes Y un golpe en doble Mete varios golpes que quitan bastante también Si La verdad es que... Si va... A un compound A meter daño con las compound Si Galwin Tenía que haberlo pensado antes Es bastante bueno Ahora... Mira, he rellenado tres barras en un momentito A lo mejor puedo hacer la de hielo también Ay, joder, macho Es que solamente 10 estrellas o 11 No me acuerdo 11 estrellas es lo malo Ah no, es 12 12 No está tan mal Pues dentro de lo malo está bien Si, si, si No está mal Lo tengo subido que lo tenemos más 10 nada más Simplemente para haber sacado la esta Hubiera molado que hubiera sido esto Hubiera molado que hubiera sido esto Es que ya que tiraba también las de 13 Que tiraba el cal que hizo un de 13 Que no tiraba así Las... Las armas estas eléctricas De... Las Targami Esas, si Las tenía todo el mundo Pero vamos, esa misión duró mucho tiempo también Era una misión que se podía hacer en cualquier momento, no de emergencia Es que en este evento de Sonic no han metido la canción de Eggman No Lo tienen que meter porque está el disco definitivamente Pero no todavía El disco no está para comprar el disco En América sí O sea, en América no quiero decir En Japón sí estaba, vamos Eh, por eso digo que para comprar en América no está Pero no, no está, no Que yo sepa Ese ya es de Burning Ranger Quería comprarlo Burning Ranger... Es de SEGA Ya han metido ya el evento de SEGA No han puesto nada de Burning Ranger Eso va a ser lo malo Tenían que haberlo metido Si lo hubieran tenido que meter en alguna parte Tenían que haber sido en ese momento Y el... Y el póster Necesito mi póster de los Burning Ranger Y la canción Y la canción Pero a lo mejor meten... Porque siempre... En el Final Star Online había una misión Que era de fuego Que era como... Como un incendio en el bosque Y aquí también hay, pero era en la ciudad Si la meten en algún momento Si la meten en algún momento Tiene que ser... En ese momento Meterán la canción Si Digo yo si meten esa misión Uh... Mira quien ha venido Un Anga Fundar ¿No? Estaban en el jambo este De que de mí de disparar Disparaba agua o fuego Si, las pistolitas estas de una estrella Que disparaban agua Que yo me crafte unas Y me las puse Como si fueran de 12 estrellas Lo bueno que tenía lo del crafteo Las de una estrella Bueno fundar que... Bueno fundag... Quiero decir, claro Pero la... Intima la versión rara del... Del fundag este se llama de una manera diferente No sé como se llama ¡Hala! Me han bombardeado Quería tener la técnica con Pawn A ver si se cae al suelo Y a ver si estoy yo vivo para ello Puedo usar una escape doll Si veo que tal Si veo que no me revivo la gente No, vas a tener que revivir Porque hay varios Y otro que va a morir Tienen que revivir, vamos Deberían Deberían Definitivamente deberían Tres muertos Cuatro muertos Esa se lo estaba pensando Pero parece que no Ahora es cuando... Y ahora está en el suelo Nooo Llego tarde No importa O sea cuando se levante Justo antes de que se levante Esta es la técnica con Pawn de hielo Y... Luz Y quita bastante, bastante a los jefes Sobre todo porque este le afecta a luz Que las debilidades también cuentan Y además la técnica... El... Cacharro que tengo es de luz ¿Estáis tirando más? Yo también quiero ser popular Total me voy a salir ahora en cuanto esto Solo quería mostrarlas con Pawn Pero coño Si Anga da algo Que no va a dar na Pero y si si Que va a ser que no Pero te imaginas que si Te imaginas que tenés una circo Joder macho, lo quemado es una hostia Te ahorras 200 chapas Pues si, porque tengo ahora mismo 200 y pico Si consigo una de forma natural Puedo comprar otras dos A lo mejor dentro de poco Y ya tengo las... Las Circu Para macho, estoy cobrando más que antes No sé por qué ¿Y cuándo coño pienso en activarlo De meterle a la armadura a los anillos? No tengo la más mínima Episodio 4, ponle Tanto la duda de episodio 4 O sigue soñando Me jode que metan cosas que van más avanzadas Y otras cosas no Me hubiera gustado que por lo menos eso Que no es tan... Ahorra trabajo Sobre todo a los personajes que necesitan varios anillos Eh... Creo que se ha muerto Suéltame algo... ¿Por qué no? Armadura, armadura... 10 estrellas... Casi... Aunque las armaduras de veces se cogen automáticas, ¿verdad? ¿O no? Si, automáticas Si lo tienes puesto, si Debería tenerlo puesto, si Yo voy a merendar o a cenar ya Yo voy a cortar ya Manda una sigma Dos sigmas Maravilloso Eso se te valdrá toda la pena De las... De las... Hayakas riguran estas Que están en el modo challenge Y aquí no Meterán una versión Ojalá, pero no cuento con ello Y... Hay un arma que me gusta Que solamente es de modo viejo Que es la... Dual canon Perdón... Doble canon Que tampoco tengo muchas esperanzas de que lo metan ¿Estás mirando la pared por algo? ¿Estás mirando la pared por algo? Ah, sí, porque estoy mirando el directo Que... Nada, que eso, eso, esto Hay técnicas ahora para magos bastante chetas Por lo tanto, el mago La falta de fuerza que le tiene al principio La... Lo recupera bastante ahora Y cuando metan las... Porque... Estas son armas con pawn Compuestas Hay otras técnicas compuestas He dicho armas, creo Hay otras técnicas compuestas Que van a meter después Episodio 5 creo que era Puede que sea episodio 5 Que también están muy, muy bien Y ya el mago gana bastante Era en el box Era en el hand forest En el hand forest En el hand forest, pues eso Sí, es verdad Tenías que hacer... Lo que hemos hecho ahora Matar gente con técnicas Pero en otra partida distinta Eh... Y esas son muy, muy extremadamente buenas A ver si las meten Pero bueno Eso es todo por hoy Ahora sí Y por esta semana Hemos hecho Ultimate Hemos seguido haciendo muy interesante historia Ya está ¿Qué más queréis? ¿Y modo challenge el otro día? Pues eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Y ahora... Lo más probable que... Nada Fuera de cámara Seguiré con la clase de force A conseguir los scoops Que me faltan para Marlu Que me faltan 9 Tengo que subir de nivel 8 veces y media Con lo que he subido hoy Así que no es tanto Aunque bueno No he subido mucho con esta clase últimamente Pero bueno Si puedo Intentaré volver a summoner Para la semana que viene Y continuar con el summoner Y de verdad Esta vez Mejorar mascotas Y darles cosas de comer Y eso Que hasta ahora Están muertas de hambre Pero para que aprendan Quien es el jefe Y ya está Nada Volveré a summoner Más adelante Y si no Pues siempre habrá alguna otra cosa que hacer Pero si no Siempre se puede farmear más ultimate A casco porro A ver si me dan un arma de 3 estrellas Alguna vez En la vida Que por ahora Parece que no Pero bueno A ver si me dan No sé Es que mira el precio que se venden Las armas estas Estas son las armas Las Nemesis Y las Slave Las que dan en esto Las Katana Y se venden Y se venden Y las dobles y tal Están muy caras A 22 millones esta A 9 millones esta O sea que quieras que no te dan Son Son Carillas O sea que Sacas un arma de esas Y si oye Si la vendes Guay Y si no pues va a ser buena Para el personaje que lo vayas a usar O sea Hasta que llegue Profundarne saber con que armas viene Espero que con algo bueno Si Pero bueno O si no O si no Tower Defense 4 Con las Con las Orbit Pero las Orbit Deberían ser bastante más comunes Espero que no sean muy caras Para comprarlas Porque son necesarias Algunas de ellas Bueno venga Nos vemos Lo importante es que van a bajar los precios de Apprentice Soul Con suerte Bueno Porque Apprentice Soul es una muy buena alma Nos vemos Mañana con Persona 5 Si todo va bien Venga Hasta entonces Adios Adios Adios